...flotar un pozo petrolero más. Salgan de la central de Riedos. No, 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 mi propuesta es... Las y los candidatos a la asamblea por sucumbíos, exponen y debaten sus propuestas. En... Debate electoral dos mil... Debate electoral dos mil veintiuno. Desde las seis y treinta de la mañana por Radio Sucumbíos. Ciento cinco punto tres FM. Debate electoral dos mil veintiuno. Véalos. Escúchelos. Y decida bien. Estimados oyentes de la radio, estamos ya con nuestros invitados en nuestro siguiente día de programa aquí a través de la radio en los ciento cinco punto tres FM. Hoy vamos a conversar con los candidatos Kevin Vera de Centro Democrático, listas uno. Edgar Quesada de Pachacuti, lista dieciocho. Y Orlando Grefa de Muchuinti, listas en alianza seis sesenta y uno. Son nuestros invitados para este panel. Vamos a saludar con ellos. Un saludo breve para iniciar candidatos. Gracias por estar acá en la radio. Buenos días. Señor Orlando Grefa, bienvenido a este programa. Bueno, gracias, Víctor, a Radio Sucumbíos. Yupaichani, Huauqui, Conapan y Kuna, Cancuna, Huauqui, Orlando Grefa, Tocuy, Cancunata, Napán y Pagrachoni, Cancuna, Niukanchi, Cain, Xamushkanchi, Cain, 661, Niukam, Muchuinti, Mandani, Cain, 61, Cancunata, Yachachingawa, Niukanchi, Cain, Tangawa, Xamushkanchi, Cain, Maestr Radio Sucumbíos. Gracias por estar acá en la radio, en este programa. Kevin, buenos días. Bienvenido. Dando gracias a mis ancestros, a mis palenques. A todos quienes han contribuido con mi formación, tanto académica, de valores y política. A la ciudadanía del cantón y la provincia. Y a todos quienes nos siguen a través de los medios tradicionales y digitales. Muy buenos días, mi nombre es Kevin Vera, un joven afrodescendiente de la provincia de Sucumbíos, que estoy participando como candidato a la Asamblea Nacional, en representación de los valores, de la cultura y de la honestidad. Muy buenos días. Gracias, Kevin, por asistir a este panel. Doctor Edgar Quesada, buenos días, bienvenido. Un saludo cordial, mi estimado Víctor, compañeros panelistas. Gracias, le saluda el doctor Edgar Patricio Quesada Patiño, más conocido como el abogado del pueblo. Gracias a todos y a todas, desearles un excelente día y que nos vaya de lo mejor y en este debate, pues, se nos permita llegar con nuestras propuestas a cada uno de los ciudadanos para que el 7 de febrero, de manera convencida, pues, vayan a las urnas y nos den la oportunidad de estar en la Asamblea a la lista 18 al Movimiento Pachacuti. Ese es el objetivo de este programa que Radio Sucumbíos ofrece a la audiencia, ofrece a los sujetos políticos para que puedan llegar a miles y miles de oyentes y seguidores en la red social con sus propuestas en resumen, porque obviamente los planes de trabajo son muy amplios, extensos y a detalle, pero en radio, en televisión, es imposible poder detallar punto por punto. Por ello, pedimos sean muy concretos, sean sintéticos, tengan la capacidad de resumir las ideas para que lleguen, el mensaje llegue clarísimo al oyente, a la ciudadanía y sobre ello decir el 7 de febrero. Como ya les indiqué en interno, vamos a tomarnos en primera instancia tres minutos libres para que ustedes puedan iniciar, abrir con este foro, con este debate de ideas y propuestas acá en este programa, que puedan ustedes señalar las ideas más concretas, decir algo fuera de los temas que están ya agendados para conversar en el transcurso de los próximos minutos. Iniciamos entonces con el señor Orlando Grefa en el primer turno de palabra. Compañeros, en la parte técnica, alistamos el cronómetro, corremos tres minutos para escucharle al candidato Orlando Grefa. Adelante, bienvenido nuevamente. Bueno, sucumbíos, es tiempo de decir la verdad al país, es tiempo de decirnos la verdad, porque así exige la memoria de los grandes hombres como Atahualpa, Rumiñavi, Tupac Amaro, Eugenio Espejo, Bolívar, Sucre y también las mujeres, Dolores Cahuanco, Daquilema, José Martí y Che Guevarra, quienes ofrendaron la vida por defender a los pueblos, a los pueblos excluidos, sin explotación, sin injurias y así nosotros nacimos desde ese sector de estos grandes hombres, grandes líderes en el país y en el mundo. Es por eso la Alianza 661, Orlando Grefa, el más conocido machi Orlando Grefa. Estamos aquí como candidatos Orlando Grefa, Vanessa Quesada y Miguel Morán. La Alianza 661 propone sus propuestas en beneficio, tanto para el sector indígena, para el sector afro, para el sector joven, para las mujeres, para el sector de discapacidad o para los agricultores, para los choferes, para los trabajadores, empleados, para los comunicadores. Es por eso desde la Asamblea Nacional, con esa firmeza, ustedes se acordarán cuando a Orlando Grefa querían destituir como prefecto, estuvieron todos juntos, unidos, estuvieron para destituir, para asesinar, para meter preso a este líder, a este indio, a este agricultor. Es por eso, hoy quiero ir a la Asamblea Nacional, para decir un alto, ya no más los impuestos. Ustedes se acordarán los agricultores cuando el anterior gobierno quería implantar el impuesto de tierras rurales, cuando la voz del indio estaba en la Asamblea Nacional para decir un alto, porque ellos querían implantar de 25 hectáreas de tierras rurales para los agricultores. Y así han venido, igual cuando han querido eliminar la educación bilingüe, cuando han querido, igual, cerrar las escuelitas bilingües del sector rural, cuando han querido, igual, castigar, metiendo preso a los conductores, igual, rebajando puntos. Eso es lo que nosotros queremos eliminar. Una cosa es hacer como legisladores, otra cosa tiene que hacer el Ejecutivo. Ahí va Orlando Grefa para juntos trabajar desde la Asamblea Nacional, como hice anteriormente mingas los días sábados, ahora voy a hacer minga para construir proyectos de ley, lo que está escrito, es sencillo, y vamos a nosotros cumplir lo que está dentro de nuestras propuestas y las reformas que nosotros tenemos para el pueblo ecuatoriano, en especial para la provincia de Sucumbios. Gracias a Orlando Grefa por su síntesis en este primer momento del panel. Pasamos con el candidato Kevin Vera para que igual haga uso de los tres minutos que tiene a su favor en este arranque del programa. Ama de casa, joven, mujer de los pueblos y nacionalidades, trabajador, personas que han sido violentadas y vulneradas a sus derechos durante estos tres años de desgobierno. ¿Se acuerdan cómo era Sucumbios? ¿Se acuerdan cómo era la región amazónica antes de la voluntad política y de la inversión económica de la revolución ciudadana? Sí, yo sé que ustedes se acuerdan compañeros, por eso nuestra propuesta es clara y sin demagogia. Trabajo, futuro y dignidad. Mereces un trabajo digno, que no venga únicamente con un salario básico, sino que garantice una estabilidad laboral, porque de ello depende la estabilidad emocional también de tu familia. Mereces un futuro, ese el cual te permite proyectarte para seguir creciendo como persona, para seguir creciendo como ciudadano. Y mereces dignidad. Políticas públicas que verdaderamente dignifiquen aquel ser humano que tiene sueños y que tiene anhelos. Joven, tú que me escuchas, no caigas en la manipulación. La herramienta que te impide ingresar a la educación superior no se llama examen. Se llama mala inversión pública en la educación. Se llama desconocimiento, compañero. Se llama falta de empatía contigo. Pregúntale a tus padres cómo era la educación cuando tenía 5 o 6 años. Los profesores tenían que hacer paros para que les pagaran realmente lo que ellos se merecen. Tenían que salir a las manifestaciones para que puedan ser contribuidos con el aporte que ellos daban para tu formación. El resultado de esa irresponsabilidad, de esos desgobiernos, es lo que nos está pasando factura ahora. Pero también decirte, compañero, e invitarte a que reflexiones todo el avance que hemos tenido en todos los niveles educativos, tanto formal como informal, los cuales nos han permitido que cada vez más nuestros jóvenes, nuestras amas de casa y nuestras personas del sector rural acedan a la educación superior. Y por qué no también al trabajo. Claro que creemos en la banca, compañero, pero en esa banca que nace a partir de las cajas de ahorro que dinamizan la economía en los sectores bajos. Claro que creemos en los empresarios, compañeros, porque la economía popular y solidaria que permitió a esa ama de casa llegar a tener un trabajo digno y convertirse en forjadora de su futuro, la convierte en empresaria. Esas políticas públicas son las que queremos seguir creando para tu dignidad. Vamos que vamos. Muchas gracias a Kevin Vera, que también ha hecho ya su presentación general en estos tres minutos que hemos entregado a cada candidato. Es la modalidad, el formato que aplicamos para todos en estos programas. Doctor Edgar Quezada, pasamos con usted en el torno de palabra en los tres minutos siguientes. Tenemos tres momentos. Propuestas de Yacu Pérez, compromisos de Yacu Pérez con sucumbíos y propuesta de Edgar Quezada, Paulina Quito y Francisco Noteno. Créditos al 1 y al 2 por ciento. Nuestros jóvenes ya no tendrán que dar examen de ingreso a las universidades. Lo viví en carne propia a mi hijo, sacó más de 860 puntos y luego este gobierno le obligó para que vaya a estudiar a Guayaquil. Y todos esos miles de jóvenes que han dejado de estudiar porque no cuentan con los recursos, por eso proponemos eliminar este examen de ingreso a las universidades y que nuestros jóvenes puedan escoger la carrera que deseen y en la universidad que ellos así decidan estudiar. Hasta el día de hoy, nuestros transportistas, nuestros choferes, perseguidos como delincuentes con 4, 5, 6 sanciones, porque hasta garaje les toca pagar a sol y agua. Hemos dicho, vamos a eliminar las sanciones de puntos en las licencias y las multas que son extremadamente exageradas, vamos a bajarlas por menos de la mitad. No puede ser justo que por un cinturón de seguridad, 120 dólares de multa y 6 puntos a la licencia. Si tienes menos de 25 puntos, ya no puedes trabajar en las empresas. En esta pandemia se vio la corrupción en la Asamblea. Vamos a reducir la mitad de los asambleístas mediante una consulta popular. En nuestro gobierno, los presos, los sentenciados tendrán que trabajar. Se eliminarán los sueldos vitalicios para que sus presidentes solamente cobren mientras estén en funciones. Sanciones drásticas para los políticos corruptos y devolución de lo robado, porque en realidad no solo debemos irlos a meter presos, sino que devuelvan el dinero que saquearon al Estado ecuatoriano. En el sector agrícola, vamos a eliminar los aranceles a la importación de maquinaria agrícola para que nuestros agricultores, nuestras nacionalidades puedan trabajar el campo de manera tecnificada. Compromisos con sucumbíos. La carta de presentación del movimiento Pachacuti. La resistencia de octubre, en donde frente a este gobierno criminal, en donde duplicó la gasolina y duplicó el diésel, en donde tuvieron que morir 10 compañeros líderes nacionales, líderes de organizaciones sociales, para que este gobierno baje el precio de los combustibles. Tuvimos más de 500 detenidos. Por eso hemos dicho, vamos a dar indulto a los que están injustamente sentenciados. De la misma manera tuvimos más de 5.000 heridos, más de 200.000 movilizados, para que este gobierno insensato entienda que no le puede meter la mano al pueblo ecuatoriano. Vamos a declarar de interés nacional la vialidad. Somos dueños del petróleo, pero las peores vías tenemos. Vamos a agilitar la construcción de la universidad, lo que algunos por década nos ofrecieron y no nos lo han dado hasta el día de hoy. Muchas gracias a nuestros invitados acá en este panel, en este debate de propuestas de ideas, que es la intención de debatir las propuestas de cada uno, que defiende sus ideas, que defiende su plan de trabajo, y trata de convencer al electorado, porque se trata la campaña de llegar con el mensaje, de poder explicar qué propone cada uno de los candidatos. Voy a la pausa de este momento para regresar ya con el siguiente tema. Los candidatos preparen sus mejores propuestas en el tema de educación. Vamos por educación. Es un tema que igual es importante que la ciudadanía quiere saber qué propuestas hay en educación. Ustedes serán los que nos dirán, en resumen, qué están pensando para la educación del país, porque ustedes son legisladores nacionales, serán legisladores nacionales, y por ende, obviamente, también de la provincia. Pausa y continuamos. Tú tienes el poder para cambiar este país, pero sobre todo a la provincia. Infórmate. Escucha las propuestas de la y los candidatos a la asamblea. Por sucumbíos. Debate electoral 2021. Inicio de espacio publicitario. En Sanasana todos los lunes. Tienes descuentos sin cuentos. Aprovecha 20% de descuento en todas las medicinas. Lunes de descuentos pa' que brindan esos dólares. Lunes de descuentos. 20% Y más descuentos en medicinas. Lunes de medicinas. Cuida mi economía. 20% en medicinas. Porque solo en Sanasana. Ahorra de verdad. Conécenos en sanasana.com.c Nos vamos a tener que ir a vivir a la ciudad. Las tierras no están produciendo. Ay, papá. Es que tú acaso no escuchas la radio. ¿La radio? ¿Y qué es lo que dice? Que Produagri es la mejor distribuidora de productos agrícolas. Y que además te dan asesoría técnica garantizada. Así podemos mejorar las cosechas. Produagri. Distribuye todo tipo de productos agrícolas de... Joaquim y Caballero. Interoc. Importadora del Monte. Ultrafert. Y más. Brindamos asesoría técnica garantizada para todos sus cultivos. Produagri. Lo que el agricultor estaba esperando. Visítenos en Lago Agrio. Calle Guayaquili. 9 de octubre. Ja, ja, ja. Con Produagri me quedo en el campo. Para mayor información, comunícate con Produagri. Al 096-156-4037. Para garantizar la calidad alimentaria, Coabelcor S.A. De la mano de los productores, enfrentan la diversidad de la emergencia sanitaria. Trabajando en el campo, para producir alimentos que la ciudad necesita. Muchas gracias al hombre del campo. Por lo que no hemos parado de trabajar la tierra, aún en estos tiempos difíciles. Coabelcor S.A. Distribuye todo tipo de productos para el cuidado de todos los cultivos y animales. Alimentos para mascotas, balanceados para peces, cerdos, pollos y más. Coabelcor S.A. Está en Lago Agrio, calle Francisco de Orellana y Eloy Alfaro Esquina. Y nuestra sucursal, en La Joya de los Hachas, calle Alejandro La Vaca y 12 de febrero. Muchas gracias al hombre del campo, al ganadero y al labrador. Atención. La Alianza del Pueblo 661, legislará y fiscalizará por los intereses de las grandes mayorías del pueblo. Defenderemos la salud y la vida en el embarazo, en el parto y en el posparto con una legislación responsable. El acceso a la educación superior, el cumplimiento a la educación bilingüe con recursos, infraestructura, equipamiento y el uso de lengua materna. 661. Orlando Grefa. Asambleísta. Impulsaremos la zona especial de desarrollo económico en sucumbidos para fortalecer la agroindustria y el turismo, en donde se prioriza la exoneración de impuestos a los insumos agropecuarios y el mejoramiento del turismo. Es urgente la inmediata reforma al COIP, a fin de amparar la seguridad ciudadana y el trato digno a los conductores del país. Impulsaremos la desconcentración administrativa en salud, educación, turismo, deporte, agricultura. Y solicitaremos la creación de las direcciones provinciales para mejorar la atención a la ciudadanía. Y fiscalizaremos los actos de corrupción, venga de donde venga. Alianza del Pueblo. 661. Orlando Grefa. Asambleísta. Guillermo Lazo. Presidente. Asambleístas Provinciales. CNE 2021. Fin de Espacio Publicitario. Continuamos, amigos oyentes, 6.50 minutos, 6 en la mañana con 50 minutos. Como queremos aprovechar el tiempo y para abordar más temas, porque mientras más temas se abordan, pues los candidatos tienen la oportunidad de llegar a los oyentes con sus agendas y con sus planes de trabajo. Vamos a concentrarnos más con los candidatos, a resumir un poco más, porque vamos a bajarnos a dos minutos. Bueno, tres minutos, dos más una repregunta para poder ampliar la idea que tengan ustedes en este nuevo segmento. Y voy con el doctor Edgar Quezada en el tema de educación. ¿Qué plantea usted, candidato? Resúmanos su propuesta en materia educativa. Bueno, desde el espacio presidencial y desde el espacio de asambleísta, primero ir a eliminar ese examen, ser bachiller. Nuestros jóvenes deben estudiar la carrera que ellos deseen y escoger la universidad donde ellos así decidan estudiar. Porque hoy en día más de un millón de jóvenes, más de un millón a nivel nacional, más de un millón, se han truncado sus sueños, sus aspiraciones de tener un título superior. Y lo estoy viviendo en carne propia, lo estoy viviendo hoy en día con mi hijo. Mi hijo tiene 17 años, acaba de culminar el colegio y le tocó dar el examen, ser bachiller. En donde sacó 860, 880 puntos. Yo quiero que él sea como su padre, sea abogado. Sacó ya los puntos y cuando yo quería que vaya a estudiar en Quito, porque en Quito tengo familiares, es más cerca hasta para irlo a visitar. Pero el gobierno te sortea en qué universidad te toca ir a estudiar. A mi hijo le tocó ir a estudiar en la universidad en Guayaquil. Lejos de su provincia, lejos de su familia, lejos de sus amigos, lejos de sus seres queridos, allá, en donde a Edgar Quesada le ha tocado pagar un arriendo de un cuarto, allá es caro los arriendos, de un cuarto, que vale más de 350 dólares, el desayuno, almuerzo y merienda para mi hijo, entre otros gastos que sí representan a Edgar Quesada. Yo me pregunto, si así sucede con mi hijo, imagínese esos cientos de compañeros, cientos de padres de familias que se encuentran impotentes en no poder mandar a sus hijos a que se preparen, a que salgan adelante y sean profesionales. Por eso necesitamos ir a eliminar este examen CER bachiller. Gracias, doctor, que ha profundizado y ha centrado su tema en el tema de eliminar el examen CER bachiller libre, acceso a la universidad plantea en su accionar en materia educativa en este eje. El siguiente turno para el candidato Kevin Vera, en educación. ¿Cuál es su propuesta central? Daríamos, en resumen, que usted tiene para los oyentes de la ciudadanía, los electores que le escuchan. Compañeros, todos ustedes han escuchado del racismo, de la violencia de género, de la xenofobia y de la exclusión. Parte, porque nuestro sistema educativo se dedica a formar competidores, personas que se crean superiores y no personas. Por eso la propuesta clara de nuestro presidente Andrés Arauz, de que el estudio empiece a partir de los dos años, para crear personas empáticas en nuestra población, los cuales nos permitan pensar en el otro ser humano, en que es diferente. Y desde ahí, partir con una reforma educativa, compañeros, que nos permita tener las herramientas y habilidades necesarias para el desenvolvimiento en nuestra vida diaria. Fortalecer todos los niveles de educación, no solamente imponerte un solo idioma, sino darte la oportunidad que puedas aprender varios de estos. De ahí también, compañeros, fortalecer el sistema de educación superior dentro de nuestra provincia, con la creación de la universidad, que ya se comprometió el 10 de enero que nos visitó. También, compañeros, fortalecer el sistema de becas, justamente para esa familia humilde, que no tiene recursos para enviar a sus hijos para otras provincias. Y fomentar las becas. Sí, compañeros, tanto nacionales como extranjeras. Usted sabe, a Maricasa, obrero, su hijo que hoy estudia en Rusia, su hijo que hoy estudia en Bélgica, sin que usted pague un centavo, gracias a las políticas públicas de la Revolución Ciudadana. Estas becas, que antes se quedaban con ministros, que antes se repartían en las grandes élites, hoy no sirven para los jóvenes. Por eso, el futuro nace del estudio, en todos sus niveles, a partir de los dos años. Compañeros, no caigas en demagogia. Un examen no te limita. Un examen te da las herramientas necesarias para ver si estás apto o no. Vamos que vamos, compañeros. Gracias a Kevin por su planteamiento en materia educativa que tiene como plan de trabajo provincial y también ha referido de lo nacional de su candidato a la presidencia de la República. El siguiente turno de palabra para el candidato Orlando Grefa. En educación, ¿qué hay que hacer, candidato? Bueno, yo quiero aclarar a la ciudadanía. En este medio de comunicación decía que uno de los candidatos que no está aquí presente, el principal, decía que yo como prefecto no había hecho nada, no había transfirido los recursos a los institutos, a las universidades. Aquí tengo, cuando hicimos la consulta a la Procuraduría General del Estado, el Procuraduría del Estado decía que no podemos transferir los recursos económicos a los institutos, a las universidades. ¿Por qué? Porque los entes encargados es la SNSIP. En esto queremos ser tan claros porque no se puede decir cuando alguien no ha hecho nada, alguien ha estado con el gobierno comiendo, tomando, alguien no ha manifestado, necesitamos una universidad. Por eso aquí se hace con ley, se hace con voluntad, se hace con lucha. Aquí hay que traer la universidad. He manifestado, hay que crear la Universidad Estatal de Sucumbíos. Y para ser profesor, tiene que ser de aquí, rector, vicerector. También tiene que ser de las nacionalidades, del afro. Tiene que ser de los agricultores. También, ¿por qué no tener extensiones en cada uno de los cantos? Si hay cómo, si es posible hacer la universidad estatal. Por eso, denme la oportunidad, cómo se construyen los proyectos. Porque acá nosotros no podemos plantear cosas que no vamos a cumplir. La universidad dice en la ley amazónica, en dos años. Y los responsables tienen que responder, pero en una fiscalización veraz, fuerte, para que los responsables tienen que dar igual, el por qué no cumplieron, y decir al pueblo de Sucumbíos y al país. No es solamente para Sucumbíos, sino para las cuatro provincias de la región amazónica. Y para eso nosotros uniremos con las, con los otros asambleas de la región amazónica, y el bloque social que hicieron, para que sea efectivo la universidad estatal de Sucumbíos. Muchas gracias al candidato Lodonorefa, quien ha hecho una aclaración, frente a cuestionamientos que se han emitido en torno a, cuando era el prefecto, ¿verdad? Cuando era el prefecto, en el tema de la universidad. Señalado que tiene un informe del procurador, que no le permite dichas transferencias. Vamos al siguiente momento, que es un minuto para profundizar en la, en el tema educativo, aclarar unos temas que van saliendo en este programa, en este conversatorio, en este debate de propuestas. Comenarios en la parte técnica, me confirman, estamos listos. Vamos entonces con el siguiente momento, que ustedes ya saben el formato, el formato que nos corresponde. Tengo todavía dos minutos, son tres minutos. Vamos a los tres minutos, compañeros, porque aquí va cuando ese formato. Candidato Quesada, aquí tengo yo un punto de encuentro, decía yo interno, el tema del examen de la universidad. Se ha planteado que hay que eliminarlo. Kevin dice que no pasa por ahí el tema de la educación. ¿Qué nos puede decir en un minuto en este contexto? Créale al que demuestren los hechos. Tienen asambleísta en este momento. Pudieran hacerlo si quisieran, pero cuando no hay la voluntad política, no lo han hecho. Yofre Poma, ¿de dónde es en este momento? Entonces, mire, ya tienen asambleísta. Entonces, ¿qué significa? Ofrecieron la universidad de hace más de 10 años y hasta el día de hoy solamente sirve para sembrar maíz. Allá está en el heno botada y te siguen ofreciendo universidad. Entonces, ¿qué significa? Están jugando con nuestros jóvenes. A nuestros jóvenes les están mintiendo. Si en 10 años, cuando tuvieron presidente, tuvieron asambleísta y tienen asambleísta actualmente y no te han dado esa universidad, considero de que sí están no actuando como debe ser. Edgar Quesada, estamos siendo coherentes con la realidad. Nuestros jóvenes están dejando de estudiar y por eso estamos proponiendo que debemos, en vez de truncar el sueño, darles facilidades para que puedan hacer realidad aquello. Kevin, susténtenos el tema de que no pasa por examen el problema de ingreso a la universidad. Compañeros, ustedes y yo somos testigos que la educación en nuestra provincia estuvo secuestrada durante años. La revolución ciudadana en 10 años quiso hacer reformas que otros movimientos políticos estando cogobernando con 20, estando cogobernando 25 años con varios gobiernos no pudieron hacer. Que no hay universidad. ¿Qué me dicen los compañeros de la UEA que son compañeros de nuestro sector y de los demás cantones que están estudiando aquí? ¿Qué nos dicen los compañeros del Instituto Marta Bucarán que son compañeros a quienes se les está dando la oportunidad de obtener una carrera técnica en una formación dual en la que se pueden preparar en el ámbito laboral y en el ámbito educativo? Hay que fortalecer, falta mucho, lo hemos aceptado compañeros, pero hay el compromiso firme de seguir creciendo y el compromiso también de que nosotros sí hemos seguido el debido proceso para la creación y no con demagogia. Orlando Greja dice, es cuestión de leyes, es cuestión de ir y fiscalizar porque hay un ofrecimiento de la ley amazónica que en dos años debe estar a las universidades y no existe todavía. ¿Cómo lograr que esto se cumpla entonces si ya está la ley y no se ha cumplido? Bueno, hemos tenido dos amazónicos de Napo un presidente. Ahora que sale, ¿qué son los mismos? ¿Qué son los mismos? Uno está por un lado y otro está por otro lado. Son los mismos que están gobernando. Igual hay que poner becas para los estudiantes que estudian en esta universidad que se va a crear, que se va a crear aquí en la provincia de Sucumbios. También vamos a recuperar la educación bilingüe que querían eliminar el anterior gobierno que quería eliminar la educación bilingüe de los pueblos. ¿Cómo preparamos? ¿Cómo salimos adelante si a los pueblos marginados, a los pueblos excluidos, a los agricultores, van cerrando las... Eso hay que recuperar, hay que recuperar las extensiones de las universidades que existían anteriormente cuando trabajaba el profesor que era bachiller de lunes a viernes pero tenía sábado y domingo estudiando, sacando su título académico. Eso es lo que queremos nosotros. Tener aquí en nuestra propia casa para no estar enviando a otras provincias, a otros países del mundo. Muy bien, muchas gracias a los candidatos por el tema en educación que es lo más resumen que han considerado comentarlo en este programa. Seguramente el programa es muy amplio, como digo, no alcanzamos a detallar los ítems de cada eje de plan de gobierno que tiene el candidato porque el tiempo es corto en radio y queremos abarcar los más temas posibles pero ya los mitis en los recorridos ellos lo pueden hacer, ustedes pueden preguntar a los candidatos más detalles de su propuesta. Igual en las redes sociales cada quien tiene su estrategia de campaña seguramente ahí tendrá más tiempo para ir ampliando estos temas. Voy a la pausa, cumplo con los anunciantes de la hora para volver con el tema de salud. Candidatos, preparemos en el tema de salud, es un tema hoy por hoy latente, la pandemia más los problemas que hemos enfrentado, los secundarios en el tema de salud es un tema igual central que ustedes deben toparlo a llegar a la Asamblea Nacional. Regresamos en breve. Inicio de Espacio Publicitario Querida Sucumbíos, tú sabes cuánto hizo la Revolución Ciudadana para darte obras, trabajo y dignidad. Vamos a recuperar el futuro con una asamblea comprometida con las necesidades de su gente. Volverán las leyes a tu favor, volverá la Asamblea de la Esperanza. Ya lo hicimos. Y lo seguiremos haciendo con nuestros asambleístas por Sucumbíos, Comps Córdoba, Adriana Perengüez y Kevin Vera, Andrés Arauz, presidente. Vamos a recuperar el futuro. Todo, todito, uno. Asambleístas Provinciales, CNE 2021. Hospital del Día y Clínica de Ojos Bisalud, el lugar más completo del lago agrio. Pone a su disposición especialidades médicas, ophthalmología, optometría, traumatología, urología, cirugía plástica, cirugía general, pediatría, otorrinolaringología, ecografías en general, 3D y 4D, cardiología y ginecoptetricia. Contamos con laboratorio clínico, ecografías 3D y 4D, rayos X y exámenes visuales especiales. Además, por inauguración, aprovecha de paquetes promocionales y descuentos en todas las especialidades. Reserva tu cita al 062-832-984 o al WhatsApp 098-041-48888. Hospital del Día Bisalud espera en la Avenida Petrolera y Galápagos junto a supermercados Cofliza. Fin de espacio publicitario. Debate. Debate. Ves de estar haciendo obras. No se va a explotar un pozo petrolero más. Salgan de la central de Riedos. No, 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 no. Mi propuesta es... Debate electoral 2021. Debate electoral 2021. Decida bien. Continuamos, amigos y amigas oyentes de Radio Sucumbido. Siete, cinco minutos en la mañana. Siete, cinco minutos a los oyentes en el campo, en la ciudad, en las redes sociales que nos sintonizan. Gracias por estar con nosotros en estos programas que la radio ofrece para ustedes para que escuchen a los candidatos, pues comparen las ideas, las propuestas que tienen. Eso hoy van tomando decisiones. El tiempo se acorta. El siete, hay que votar por tres asambleístas de Sucumbidos y por un presidente, vicepresidente de la República, parlamentarios andinos y asambleístas nacionales. Elija bien, decida bien, escuchando las propuestas de los candidatos. Voy con el tema de salud. Como les indicaba, ya es un tema que igual es importante conocer la propuesta de los candidatos de nuestra provincia de Sucumbidos. Voy con el candidato Orlando Grefa. Los minutos, dos siguientes para que nos comente en salud cuál es lo importante, o la prioridad en este caso. Hay prioridades en la vida y en los temas de salud hay que tomar decisiones y priorizar los hechos. Cuéntenos, ¿qué va a hacer usted en materia de salud? Huauquicuna, Panicuna, Cancuna, Yachenguichi, Ñocanchi, Organización Guna, Charinau, niokanchi, la Pucuna, Organización Guna, Parinau, niokanchi, Brigada de Salud, Monanchi, niokanchi, Kulquita, que hay una, para que hay una, congaua, maimanda chamunga, que hay ley amazónica. Porque hay reglamentora maestrisa, niokanchi, Huauquicuna, Charinau, que hay, Kulquira, para que hay una, Brigada de Salud Médica, odontológica, que hay, tú, y comuna, conata, Awalyagta, Aruna, Yanaruna, tú, y conata, Yanapangawa, sinallara, equipangawa, que hay, Charingawa, ambulancia, Charingawa, ambulancia fluvial, Charingawa, terrestre, Charingawa, que hay, subcentro de salud, equipado, Charingawa, que hay, niokanchi, profesionales, Kuna, Charingawa, tukuikunata, niokanchi, Huauquichukunata, Yanapangawa, Kairunata, mana, tu, pasa, mana, yana, pasa, centra, niokanchi, Kulquikunata, saludupajraigo, bueno compañeros, en salud, si es complejo, aquí en el artículo 28, de la ley amazónica dice, para dar prioridad, pero aquí ni siquiera, hospitales, ni siquiera, subcentro de salud, no hay ambulancia, peor ambulancia fluvial, aquí tenemos que trabajar, tiene que ir a reglamentarse, es por eso, aquí no estoy con, con la sombra de don Guillermo Lazo, como otros hacen, aquí, estamos apoyando la candidatura de don Guillermo Lazo, Orlando Grefa, como líder indígena, ha venido trabajando, es por eso, si desde la ley, de amazónica, tenemos que nosotros decir, claramente al presidente, necesitamos, ese reglamento urgente, porque, necesitamos solucionar los problemas, primero, hay que comprar vacuna, para todo el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, Orlando, por su participación, Kevin Invera, en salud, ¿cuál es la prioridad, para ustedes? Compañeros de Cuyabeno y Putumayo, compañeros de Lumbaki y Sucumbíos, devolveremos, esos entes controladores, en salud, que este desgobierno, les quitó, devolveremos, el presupuesto, en salud, que este desgobierno, les ha quitado, y sobre todo, compañeros, proponemos, de manera firme, y eficaz, hacer la gestión, que sea necesaria, para salir, de esta crisis, en salud, en la que nos encontramos, a través, compañeros, de la agilitación, de la compra, de las vacunas, ya sea como país, o como comunidad, sudamericana, compañeros, la salud, parte también, por atender, a esos compañeros, del campo, a esa madre de familia, que está sufriendo, de enfermedades, catastróficas, y que este desgobierno, no ha comprado medicinas, la salud, compañeros, parte por fortalecer, en los sectores rurales, y en los sectores urbanos, una atención, que priorice, las necesidades, si son jóvenes, salud sexual, y reproductiva, si son personas adultas, salud preventiva, compañeros, allá es donde vamos, a construir, un país, que no solamente, te cure, de las enfermedades, que se nos puedan presentar, por el contexto, en el que nos encontramos, sino también, que te la prevenga, compañeros, porque es la mejor opción, de invertir, de una forma responsable, compraremos, compañeros, la medicina, que te haga falta, y restableceremos, compañeros, el trabajo, de aquellos médicos, que han sido despedidos, intempestivamente, pero también, activaremos, todos los entes, de control ciudadanos, para que a través, de tu experiencia, en la atención médica, podamos mejorar, la atención, que te da, la salud, compañero, vamos, que vamos. Gracias al candidato, Kevin Vera, por su exposición, en el tema de salud, que ha hecho mención, ya sus ejes principales, de propuestas, de campaña, a nivel provincial, y también, ha referido temas nacionales, doctor Edgar, que esada en salud, que hay que hacer, cuál es la prioridad, para la provincia, y el país. En esta pandemia, en esta pandemia, se observó, la verdadera crisis, y la corrupción, no de ahora, la corrupción, que se ha venido dando, en el país, por eso hemos dicho, hay que ir a recuperar, lo robado, si observamos, hospitales, que tienen asignado, más que el dinero, suficiente, para la compra, de medicina, sin embargo, esta famosa, CERCOP, la contratación, pública, hay que ir a reformar, hay que ir a ser drásticos, para que los que abastezcan, de medicina, sean bajo parámetros, de no compadrazgo, de no a dedo, desde el hospital, de sucumbíos, existe sobreprecio, en medicina, y hemos dicho, vamos a fiscalizar, a nivel nacional, ministro de salud, en esta pandemia, hicieron lo que quisieron, algunos ministros, hasta fueron destituidos, pero no debe quedar así, deben devolver, el dinero robado, y deben ir a la cárcel, y ahí es donde vamos nosotros, a reformar, el código orgánico, integral penal, en donde, vamos a ser drásticos, porque caso contrario, quedaría, solamente en discurso, vamos a reformar, el artículo 278, 279, del código orgánico, integral penal, para que todo funcionario, de la salud, así como funcionario público, que haga mal uso, de los recursos del estado, no vaya preso, como hoy, hoy es un premio, hoy es un premio, todos esos políticos presos, que usted los mira, ninguno está sentenciado, más de ocho años, mientras un pobre, un humilde, el que se roba una bicicleta, una gallina, le sentencian a nueve, diez, hasta más años, pero estos delincuentes, de cuello blanco, ocho años allá, están en la tacunga cumpliendo, el 278, queremos que diga, 30, 40 años, para el político, que le meta las manos, a los recursos del estado, porque son sagrados. Muchas gracias a los candidatos, en el tema de salud, voy a la repregunta, para el siguiente minuto, que tienen los candidatos, Orlando Refa, planteaba, en su lengua materna, y también lo aclaró luego, en la lengua, pues que manejamos, los hispanos, el tema de las ambulancias, el tema de reformar la ley, amazónica, en, que también destina recursos, o prioriza temas para salud, ambulancias, es posible que un asambleísta, pueda adquirir ambulancias, pueda ofrecer esto, o como lograrlo, porque ustedes están prohibidos, por ley, para formar, o pedir recursos. Lo que yo estoy diciendo, que en la reglamentación, que tenemos que nosotros, presionar como, legisladores, y así lo ha manifestado, por intermedio virtual, que hemos hablado, con Guillermo Lazo, que él llega, revisa, y firma, ese reglamento, ahí tiene que incluirse, yo decía, que ambulancias terrestres, fluviales, porque acá, uno de los candidatos, cuando estaba de candidato, ofreció ambulancia aérea, hasta ahora, no se ve, ¿por qué no compra? Y queremos, igual también, que la ciudadanía, conozca, las propuestas. Acá nosotros, queremos trabajar, con las nacionalidades, porque las nacionalidades, porque hay otras, hay otros organismos, que hacen salud, desde la frontera, desde las organizaciones, pero hay que inyectar, los recursos de esto, de esta ley amazónica, no se puede quedar, en Morona, Santiago, Zamora, Chinchip, es por eso, nosotros queremos, que se elimine, de raíz, esa secretaría técnica, con una reforma, porque esos recursos, tienen que pasar, a las juntas, a los municipios, a las prefecturas, y a las organizaciones, indígenas, y a los agricultores, de la región amazónica. Gracias, candidato, Kevin Vera, usted dice, vamos a restablecer, a los médicos, que han sido despedidos, en esta pandemia, y otros, años atrás, también meses, es función, de un asambleísta, ir a hacer esa actividad, o lo tiene que ser, primero que nada, quiero dar gracias, por reconocer, que la ley amazónica, motivada, por el gobierno, de la revolución ciudadana, realmente, si da beneficios, únicamente, que está siendo, incumplida, pero fue, propuesta, por la voluntad política, de alguien, que si, conoce, las necesidades, de la región, amazónica, compañeros, el trabajo, es un derecho, y nuestra función, es legislar, para que, y fiscalizar, para que los derechos, de los trabajadores, puedan ser, para que los derechos, de los trabajadores, no puedan ser vulnerados, por eso, compañeros, si te despidieron, intempestivamente, no pierdas la confianza, que la bancada, de la revolución ciudadana, peleará, para que tus derechos, sean retribuidos, y desde ahí, compañeros, el, la salud, siempre ha sido, una de las prioridades, que tenemos, para nuestra gente, por eso, legislaremos, y fiscalizaremos, responsablemente, para que la medicina, y todo lo que te haga falta, te llegue, de manera oportuna, doctor, que estaba, usted habló, en su ponencia, de que, va a combatir, la corrupción, porque en salud, ahí está el problema, la corrupción, que se ha ido, llevando miles y miles, de recursos, y nos habló, de sobreprecios, de medicina, se mencionó, al hospital, Marco Benicio, Isabel Aguario, conoce de casos, de nuestro hospital, algunos, algunos, en donde, hemos dicho, que vamos a hacer, que cumpla, su labor, la Contraloría General, del Estado, porque ese es el trabajo, del asambleísta, fiscalizar, llegan denuncias, donde nosotros, y eso hace, que nosotros, actuemos de manera inmediata, y hemos dicho, que debe ingresar, Contraloría General, del Estado, en donde, también hemos dicho, que vamos a fiscalizar, a la misma Contraloría, porque esa Contraloría, hay funcionarios buenos, pero funcionarios, también malos, y ahí, hace su trabajo, la Contraloría, y paralelamente, la Fiscalía, en donde nos han manifestado, que el precio de la medicina, a veces llega a valer, hasta cinco veces más, del precio real, es decir, dejamos de dar medicina, a nuestros conciudadanos, para que se beneficie, uno, dos, tres, o cuatro contratistas, entonces, vamos a ser drásticos, en el tema, de la fiscalización, y en las reformas, de la ley, como tal, porque si nosotros, no reformamos, y no somos drásticos, van a seguir pasando, lo que hasta el día de hoy, sucede, que los políticos corruptos, van presos, solo ocho años, después salen, a disfrutar lo robado, muchas gracias, a los candidatos, en su ponencia, en temas de salud, que han hecho, un resumen, de sus ideas, que tienen, en torno, a este eje de salud, que la ciudad igual, quiere escuchar, propuestas de los candidatos, tras la pausa, pasamos con el tema ambiental, candidatos, preparen las ideas, de lo ambiental, porque estamos en una zona, amazónica, de conservación ambiental, zona especial, dice la ley amazónica, por su estado natural, por su situación, de la riqueza natural, que tenemos, pero como conservarla, que hacer con la contaminación, que tenemos, como evitar, que esto siga ocurriendo, y como exigir, que se reparen, los daños ocasionados, ayer no más, ya, por la presión ciudadana, la corte de sucumbillos, dio razón, a nueve niñas, que pusieron una demanda, por daños ambientales, por el tema de los mecheros, les dejo ahí, un dato suelto, para que ustedes puedan, ir conociendo, informándose, tras la pausa, vamos entonces, con el tema ambiental, con los candidatos, que nos acompañan, en estudios. Inicio de espacio publicitario. Extra, extra, gran noticia, el súper erótico, el mejor tratamiento, para el hombre, firmeza, seguridad, confianza, potencia, en un solo producto, súper erótico, súper erótico, el de la copa roja, la doctora María Morales, experta en reiki, con estudios en Brasil, pasantías en la China, le espera, en la quito y orellana, en medicina natural, supervivencia, quiere curarse, de la próstata, volver a sentirse, potente, súper erótico, en medicina, natural, supervivencia, recuerde, para el hombre, inteligente, que ama la vida, súper erótico, original, copa roja, gracias. ¿Piensas que todos los candidatos son iguales? ¿Que todos te repiten las mismas propuestas aburridas? ¿No se parecen en nada a ti? Hay quienes son diferentes, capaces, trabajadores, incansables luchadores, en contra de la corrupción en sucumbíos, atrévete, Trino Gillette, Jocelyn Guerrero y Carlos Mora, asambleístas por sucumbíos, vamos a legislar y fiscalizar, por una región amazónica productiva, y de oportunidades, de justicia social con libertad, soy Javier Herbas, atrévete, somos gente nueva, vota todo y de, listas 12, Asambleístas Provinciales, CNE 2021, fin de espacio publicitario. Siete, diecinueve minutos en la mañana, siete con diecinueve minutos, avanzamos en nuestro programa en esta mañana, con los candidatos que nos acompañan en estudios, que ustedes ya lo están escuchando, en este panel, en este debate de propuestas, como son los candidatos, Kevin Vera por Centro Democrático, Edgar Quezada por Pachacuti, y Orlando Arefa por Muchuk Inti, están acá con nosotros y con ustedes, voy esta vez con Kevin, para alternar el turno de palabra, en este momento también, para que todos tengan la oportunidad de ser primeros, y también el otro cerrar con sus ideas. Kevin, vamos al tema ambiental, como lo señalé yo, es un tema, igual muy demandado por la opinión pública en la provincia, muy demandado por la ciudadanía, hay protestas, hay marchas, hay demandas en las cortes por el tema ambiental, usted nos sabrá decir, qué hacer con la situación ambiental, cómo cuidar la Amazonía en la provincia, y cómo exigir que se repare los dañados. Pasamos con usted. Claro que sí, estimado amigo periodista. Bueno, hablar del tema ambiental dentro de nuestra provincia, realmente se remonta a varios ejes, uno de ellos es la minería, otro es la explotación petrolera, y otro es los desechos sólidos, que emanan las viviendas de nuestro sector, los cuales son competencias por el tema ambiental, por el MAE, y por los GATS autónomos que rigen y tienen competencias dentro de nuestro territorio. Desde ahí, debemos activar firmemente a los colectivos sociales, porque como ustedes comprenderán, nuestra participación ahí, es activa desde el seguimiento y la propuesta al Ejecutivo para cambiar las leyes que rigen, y la reparación integral de los daños que se puedan causar. Por eso compañeros, es que ha sido ya una propuesta clara de nuestro compañero Andrés Arauz, reutilizar estos gases que se expanden al medio ambiente, para poder fortalecer el sistema de electricidad dentro de nuestro territorio, utilizarlo no solamente para que contamine, sino para sacarle el mayor provecho posible. Y es ahí también una acción coordinada con todos los entes rectores dentro de nuestra localidad, para que controlen las riberas y cuiden todos los desechos que puedan ir para los ríos, porque los más afectados de todos los desechos sólidos son nuestros pueblos y nacionalidades. Ven ustedes todo lo que vierte a nuestro río orienco, desemboca al Tetellé y va a dar al Aguarico, del cual se consume el líquido vital por nuestras comunidades. Tenemos que ser drásticos en las leyes, compañeros, y dar el acompañamiento necesario que necesitan y el fortalecimiento que se le debe dar a las leyes, para que los derechos no sigan siendo vulnerables. Tema ambiental, como ya lo conocemos los candidatos y la opinión pública, una situación que acarreamos en la región por muchos años. Edgar Quesada, ¿qué propone? ¿Cómo solucionar los problemas existentes y cómo evitar que se repitan? Dos momentos, mi estimado Víctor. Uno, vamos a reformar la ley de hidrocarburos, artículo 34 y siguientes. ¿Por qué? Hoy en día, en el Aguagrio, tenemos más de 200 mecheros, 224 mecheros aproximadamente, en donde las 24 horas del día está quemando. ¿Qué sucede, mi estimado Víctor? Antes podíamos tomar el agua de la lluvia. Hoy en día, con estos mecheros, toda el agua está contaminada. Eso ocasiona de que tengamos problemas en la salud porque tomamos el agua contaminada. El agua nos cae a nosotros en nuestro cuerpo. Tenemos problemas de la piel. Vamos a reformar artículo 34. Porque no es posible que un ministro o un funcionario público de manera personal autorice esta quema de mecheros. porque dentro de la ley de hidrocarburos no permite la quema de mecheros. Por eso hemos dicho, vamos a aumentar un párrafo más que diga, ministro o funcionario público que autorice la quema de mecheros o algo que atente contra los derechos de la naturaleza, vamos a destituirlo, así como también a imponer sanciones drásticas porque está atentando contra la naturaleza que es un derecho que encontramos dentro de la Constitución. De la misma manera, se ha manifestado que vamos en contra de la minería metálica, vamos en contra de la minería a gran escala, porque eso de una u otra manera atenta contra nuestra naturaleza. Y de la misma manera, en relación a la ley de medio ambiente, vamos a limitar que las transnacionales sigan acabando con nuestros bosques, mientras a nuestras nacionalidades ya no les permiten ni cazar una guanta, ya no les permiten ni cazar un animal de los cuales ellos sobreviven, mientras las transnacionales están saqueando a nuestra Amazonía. Están acabando con el pulmón del mundo que es la Amazonía. Gracias, candidato, por su ponencia en este tema. Orlando Grefa, ¿qué plantea en el tema ambiental? Primero, solidarizar mi apoyo desde la Asamblea Nacional a los hermanos y hermanas que han sufrido por este derame que ocasionaron las dos empresas, Petroecuador y OCP. Con ese derame causó daño. No hay compensación, no hay indemnización, porque tiene que dar recursos a los gobiernos provinciales, cantonales, parroquiales para la infraestructura, para agua potable, para remediar todo el daño que han causado por estos dos ríos, Río Coca, Río Napo, porque ahí están los recursos de nosotros que diariamente está pasando por eso. En ese derame se fue a esos dos ríos y hoy están demandando mi apoyo, mi solidaridad a esos pueblos. También mi solidaridad a ese pueblo, a esa comunidad santelena que hoy está reclamando de su territorio. También un territorio que ellos han cuidado, todo un siempre, y a la parroquia de Limoncocha. También igual vamos a exhortar al gobierno nacional de Guillermo Lazo para que dé seguimiento y presione a las empresas transnacionales cuando los demandantes de la región amazónica que están llevando los agricultores, los indígenas, al anterior Texaco. Y es por eso nosotros queremos llegar a la Asamblea Nacional. Porque en la ley, igual, ley orgánica de desarrollo fronterizo, igual manifiesta que tiene que hacer una planificación general con todas las instituciones, con todos los organismos. Pero no se está dando cumplimiento cuando había fumigaciones por parte del Estado colombiano. Y entonces se plantearon, pero unos recursos que entregaron. Pero la ley amazónica está clarísimo para atender en salud. En educación. Y ahí estará Asamblea Orlando Grefa para que los ministros responsables respondan a este asambleista. Muchas gracias a los candidatos por su ponencia en el tema ambiental. Vamos con el siguiente minuto para una repregunta. Kevin, usted hablaba de activar los colectivos sociales para seguir reclamando. Es decir, el tema pasa por la exigencia ciudadana y no por las leyes. Así es, porque leyes tenemos muchas. Y si el Estado dependiera únicamente de las leyes y no de la activación ciudadana en lucha contra la contaminación, realmente todos estos casos que han sido contribuidos por parte del Estado en compensación por la contaminación, no se hubieran dado. Son los colectivos que permanecen vigilantes y la guardia ciudadana que tienen nuestros pueblos y nacionalidades los que realmente detectan estas contaminaciones y alzan su voz de protesta. Por lo tanto, si no se fortalece a los colectivos sociales ambientalistas y no se les da los instrumentos de incidencia necesarios que necesitan, leyes habrán muchas, pero incidencia pocas. Otra de las cosas que debemos manifestar es que en este desgobierno ahora estamos viendo cómo la tala indiscriminada de árboles crece y ninguna de las bancadas que está cogobernando con ellos puede frenar esto. Doctor Edgar, que se ha planteado usted reformas a la ley de hidrocarburos. En este artículo ya explicó de los mecheros, ¿hace falta reformar la ley en otros aspectos para la conservación ambiental en la región? Sancionatoria, mi estimado Víctor. Si no somos sancionados, es como la ley amazónica. La ley amazónica no sirve porque el momento que la hicieron, la hicieron pensando políticamente y no la hicieron pensando en el pueblo. Por eso estamos como estamos. En el tema ambiental, como no existe la sanción para el ministro y como el ministro no vive acá, el ministro solamente desde Quito coge firma y se acabó, ahí es donde queremos aumentar un párrafo, Víctor, en donde diga, ministro, que autorice cualquier acto administrativo, que autorice la quema de más mecheros. Porque lo que queremos es ir a reducir paulatinamente. Eso es lo que queremos decir. Porque si nosotros tenemos que ir eliminando poco a poco estos mecheros que nos están haciendo tanto daño a nosotros los amazónicos las 24 horas del día que se está quemando el petróleo. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Si nosotros reformamos el próximo ministro que vaya a querer autorizar este atentado contra la naturaleza, va a pensarlo dos veces. Porque va a decir, si yo autorizo, primero me restituyen y segundo voy preso 8 a 10 años. Solo ahí entenderán que no se juega con los derechos de la naturaleza. Lo mismo está pasando en la ley amazónica. Como no es sancionatoria, hacen lo que les parece. Muchas gracias, candidato, por su respuesta a esta repregunta. Orlando Orefa se ha solidarizado con los derrames, con las comunidades afectadas y también habla de que va a exhortar a Guillermo Lazo para que apoye el caso Chevron. ¿Cree usted que Lazo apoyaría a este caso Chevron cuando obedece a las grandes élites económicas? Es por eso he hecho la Alianza 661, porque tenemos que entrar, tenemos que ir. La voz firme de Orlando Orefa, de un nativo, firme, como ha venido luchando contra todos estos políticos, mafias que existen en la provincia de Sucumbío, piensan que con recurso hay que eliminar, con recurso hay que meter preso y a los pobres, humildes, campesinos indígenas no pasa nada. Es por eso mi solidaridad y exhorto. Y aquí habrá la voz del indio, la voz del campesino, que siempre ha venido, igual ahora lo que está viviendo Pacayaco. Y Pacayaco, ¿por qué quiere elevar cantón? Porque para que existan más recursos, inyecten más recursos para trabajar, para hacer igual viviendas, agua potable. Y es por eso mi apoyo al cantón Pacayaco, porque tiene que darse, claro, es cuestión política. Y don Guillermo Lazo ha manifestado que vamos a hacer realidad ese cantón. Ese octavo cantón en la provincia de Sucumbío, igual las parroquias que igual están en gestión, como Miss Ecuador, como Primavera del Cantón Chuchubindi, y vamos a hacer realidad. Muchas gracias a los candidatos en este tema de ambiente. Tras la pausa pasamos al eje económico. ¿Cómo va a ser para reactivar la economía, señores candidatos? En usted va a estar la responsabilidad en la Asamblea Nacional de legislar leyes a favor de la reactivación económica, porque el país hoy por hoy está asumido en una crisis muy profunda, y la gente exige eso, pide trabajo, pide llevar algo para la casa, pide dónde conseguir recursos para comer, para subsistir en esta crisis. Entonces, una gran tarea para ustedes de llegar a la Asamblea Nacional. ¿Cómo reactivamos la economía? Es el tema siguiente luego de la pausa. Inicio de espacio publicitario ¡Guau! Pero qué lindos ojos tienes. Es que son lentes de contacto. ¿Y dónde los compraste? En Óptica Innovación te cambian de look. Encuentras desde lentes de contacto gafas modernas en las mejores marcas y modelos exclusivos. ¿Y dónde están ubicados? En Lago Agrio, Vía Quito y 12 de febrero, en Centro Comercial Paseo del Lago, segundo piso junto al laboratorio Nuestra Señora del Cisne. Cuida la belleza y saluda tus ojos. Óptica Innovación es la solución. Llegó el año nuevo con Precios Rebajos solo en Sanazana. ¡Vecino! Este 2021 se iba a ahorrar con los Precios Rebajos Sanazana. Voltaren Aerosol 85 mililitros. Precios Rebajos Sanazana 11 con 30 centavos. Ahorras 1 con 72. Sistane Gotas Ultra 10 mililitros. Precios Rebajos Sanazana 9 con 65. Ahorras 1 con 45 centavos. ¡Ves y empieza el año ahorrando aquí en Sanazana! Porque solo en Sanazana... ¡Ahorra de verdad! Fénix C. Aprovecha tu tiempo e infórmate como un profesional en seguridad privada en tan solo un mes y desde la comodidad de tu hogar. Fénix C. Formación profesional en seguridad privada. Dictamos cursos de primer nivel, reentrenamiento, curso de manejo de consolas de videovigilancia y CCTV. Avalados por el Ministerio de Gobierno. Cursos 100% en línea. Inscripciones abiertas. Cupos limitados. Llámanos al 0959 900772 o al 0990 446583. Somos Fénix C. Estamos ubicados en Lago Agrio, Avenida Quito y Colombia, junto a Van Ecuador. Por favor, síguenos en Facebook como Fénix Seguridad Privada. Fin de Espacio Publicitario. El último voto, el último candidato. Absolutamente falsas. Existen, están circulando páginas, perfiles con nuestro logo y con nuestro nombre. Rechazamos eso y le decimos a los oyentes, no se confíen. La única página es esta, que están viendo ustedes en este panel. Vamos al tema de reactivación económica con el candidato Orlando Grefa, para que nos indique qué hacer, cómo levantar al país de esta crisis profunda en la que estamos sometidos. La gente quiere saber eso. ¿Qué va a pasar con el nuevo gobierno, con los nuevos asambleístas? ¿Cómo van a ser para salir de este pozo profundo de la crisis? Bueno, ciudadanía de la provincia, de la región amazónica y del país del mundo. Siempre ha habido recursos económicos acá en nuestro país, en la provincia de Sucumbios. La mala distribución, la mala actuación de los gobiernos, solo ha servido para pagar la deuda externa. Si no son con los gringos, y ahora ha sido con los chinos, igual, la deuda externa. Ustedes se acordarán cuando pagaron más de 350 millones de dólares en plena pandemia, la deuda externa. Y esos recursos nosotros queremos inyectar. Y don Guillermo Lazo ha manifestado en su plan de trabajo el 1%, dos años de gracia y 30 años de plazo para... Si presenta el proyecto económico urgente, apoyaré para reactivar el agro. Igual en estas leyes fronterizo, en esa ley amazónica, también existe. ¿Qué están planteando los compañeros de las nacionalidades indígenas? Dice que está constando el nombre de las nacionalidades, pero no está contemplado en el reglamento. Ese reglamento tiene que ser rápido y urgente. Porque esos recursos quieren los compañeros de las nacionalidades que se quede como fideicomiso, para que nadie tope, para que no regrese a las arcas del Estado. Porque conocemos nosotros que, porque como no han gastado bien en la administración que están presidiendo, se han regresado los 30 millones de dólares del año pasado. Y eso no queremos que siga sucediendo. Mejor esos recursos inyectan a las nacionalidades indígenas, a los campesinos, y también a los gobiernos seccionales, municipales, prefecturas, juntas parroquiales. ¿Para qué? Para que hagan obras, para que den más en producción los recursos, inyecten más recursos en producción a los agricultores, a los indígenas, a los afro. Kevin Vera, ¿cómo reactiva la economía? ¿Cuál es su propuesta como asambleísta de llegar a ser electo este 7 de febrero? Compañeros, recordar que todo lo que parte por lo económico es competencia netamente del Ejecutivo, y nuestro rol ahí nada más es de fiscalización y de aportar en la construcción de leyes que verdaderamente ayuden al dinamismo económico. Por eso, compañero, mil de una, mil dólares a un millón de familias para reactivar la economía. No como te prometen otros, 120 dólares el sueldo básico. Realmente eso es precarizar la condición vida del ser humano. Compañeros, pero ahí nuestro trabajo exhaustivo. Controlar todos los niveles de gobierno, y esto parte también por los GATS municipal. A no ver al trabajo como una fuente de explotación o de extorsión. El trabajo es un derecho universal y renunciable. Desde ahí partir, compañeros. No es posible que a los comerciantes informales, cuando estamos en campaña, todas las gorras del mundo. Pero cuando ya somos autoridades, no aprovechamos los espacios que tenemos para que estas personas sigan trabajando. Ustedes, comerciantes, dinamizan el sector económico. Luego están las personas que trabajan en el sector público. Garantizar la estabilidad laboral, porque una persona que trabaja es una persona que consume. Luego está mirar al campo, compañeros. Créditos blandos para nuestros agricultores. Los únicos que nos han sabido mantener en esta pandemia, pero los menos retribuidos. Y luego están los créditos blandos para la persona que quiera emprender. No puede ser posible que a las grandes bancas les condonen deudas, les presten todos los millones que ellos quieran. Y cuando un joven quiere lanzarse al ámbito del emprendimiento, existen varias trabas. Por eso también está, compañero, apoyarte y darte una fuente de empleo mediante el copago. Que es que nuestro presidente, Andrés Arauz, pueda pagar la mitad del sueldo si una empresa privada te contrata. Vamos que vamos. Edgar Quesada, en el tema reactivación económica, ¿cuáles son sus ideas? ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son las prioridades para levantar al país de esa crisis? Ahí es demagogia darte mil dólares a un millón de personas. Porque si el bono de desarrollo humano les están quitando a nuestras nacionalidades, están quitando a las madres. Nosotros en el tema económico, primero vamos a eliminar esta ley orgánica de simplicidad y progresividad tributaria, en donde nos han subido un 2% más. Es decir, en vez de oxigenar a nuestros pequeños, medianos empresarios, los están aplastando a 2% más. Uno de nuestros compromisos es eliminar esta ley orgánica de simplicidad y progresividad tributaria. Dos, vamos a eliminar esta mal llamada ley humanitaria. Esta ley que atenta contra nuestros trabajadores, nuestros empleados, que atenta contra ellos. Y vamos, de la misma manera, a luchar por aquella estabilidad y aquella universalización de la jubilación de nuestros trabajadores y empleados. No es justo, no es justo que acá en el Ecuador, como que viviéramos en dos países, a determinados años de aporte se jubilan policías y militares. En cambio, nuestros trabajadores y empleados tienen que aportar 30 años, más de 60 años de edad, para que recién te consideren en el tema de jubilación. Por lo tanto, hemos dicho, vamos a luchar el tema de la universalización en el tema en lo que se relaciona a derechos de los trabajadores y empleados. Y de la misma manera, hemos dicho, de acuerdo a la ley amazónica, vamos a hacer que se respete en relación a los beneficios, tanto para todos los empleados públicos, en relación de la frontera, en relación de sucumbios. De la misma manera, hemos manifestado cinco años de exoneración de impuestos, de acuerdo a lo dicho por nuestro Yacu Pérez, presidente. Ha manifestado que si nosotros impulsamos a la inversión extranjera, eso permitirá cinco años de exoneración de impuestos, generaremos cientos de miles de plazas de trabajo, para dinamizar de una u otra manera el empleo y el trabajo que tanta falta le hace a nuestros conciudadanos. Muchas gracias, candidatos, por sus temas en materia de rectificación económica, por dónde van las ideas, si a ustedes van escuchando a los candidatos. Orlando Reza dice, bueno, vamos con nuestro candidato presidente Guillermo Lazo a bajar los créditos al 1%. ¿Esto de real en la práctica es posible o es una propuesta igual demagógica que Lazo está lanzando? Porque él es un banquero conocido y en su banca privada, pues, no perdona un centavo, no ha bajado un centavo. Una cosa es privado y otra cosa es público. Acá igual es ofrecer como antes ofrecieron lo que están hoy. Ofrecieron el 5% de interés. Ahora están ofreciendo mil dólares para un millón de personas. Y están recorriendo todo el país, toda la provincia. Eso es falso, eso es mentira. ¿Por qué en vez de aumentar cuando ofrecieron 150 dólares para las mujeres, sector de discapacidad, para la gente de la tercera edad, por qué no se está dando cumplimiento? ¿O la plata quieren rifar? No, acá tenemos que nosotros inyectar los recursos en el agro. Solamente el agro sacará adelante, como hacen otros países. Y abrir un mercado internacional. Ahí estará Orlando en tema legislativo y en fiscalización. Si manda urgente y nosotros podemos plantear, ¿por qué no podemos plantear? Para algo tenemos experiencia, tenemos conocimiento. No es que aquí estamos por la sombra de alguien queremos ganar. Gracias, candidato Orlando Grefa. Kevin Vera, el siguiente minuto. Se ha sido poco referido por ambos candidatos que la propuesta es demagógica de los mil dólares a un millón de familias. Ya estamos acostumbrados a ese cargamontón, compañeros. ¿Qué dirán? Que el presidente de los Estados Unidos también está influenciado psíquicamente por Rafael Correa. Él también hace esto. Y eso se llama tener empatía. Contigo, madre de familia, que no sabes qué darle de alimento para tus hijos. Contigo, madre de familia, que te han quitado tu trabajo, dignidad. Y hoy estás desesperada porque no sabes cómo contratar el internet que es tan necesario para que tus hijos reciban clases. Por eso dotaremos de internet a todas las comunidades de nuestro lindo Ecuador. Compañeros, claro, como es del Estado, rifémoslo. Pero mi banca privada sí la cuido. No permitiremos que nuestro Ecuador se convierta en un paraíso offshore. Si quieren, compañeros, salvataje bancario, vayan a su banco de Panamá y vayan a seguir haciendo acuerdos con sus banqueros. Nosotros defenderemos la estabilidad laboral y económica de nuestra gente. Así que, compañeros, vamos que vamos. Más unidos que nunca, venceremos. Candidato, usted mencionó eliminar la ley humanitaria. La bancada de Pachacuti, ¿cómo votó en esta ley? ¿Apoyó o se abstuvo? En contra, en contra. En contra y a un indisciplinado que apareció, tocó expulsado del Pachacuti. Aquí es decir, ¿estamos con el pueblo o no estamos con el pueblo? Entonces, la bancada de Pachacuti votó en contra de esta ley humanitaria y uno que se fue en contra del pueblo fue destituido de las filas de Pachacuti. Entonces, hemos sido coherentes con lo que decimos. ¿Y cómo actuamos, mi estimado Víctor? Y por eso consideramos que hay que ir a eliminar esta mal llamada ley humanitaria que le hace tanto daño a nuestros trabajadores y a nuestros empleados en donde les obligan, les bajan la remuneración. Encima, les obligan a firmar actas de compromiso. Y si no las firma, pues el mismo Estado está asumiendo como que las afirma. Es decir, estamos atentando en contra del derecho al trabajo. Estamos atentando en contra de derechos constitucionales que se ha ganado a base de esfuerzo, a base de lucha. Por eso, hemos dicho, esta ley no debe ir más en vigencia como está actualmente mi estimado Víctor. Muchas gracias, candidatos, por su ponencia en el tema reactivación económica. Vamos bien en los tiempos y en las ponencias de ustedes. Les agradece por estar muy concentrados en los temas y también en los tiempos. Siete con cuarenta y cuatro minutos. Vamos a seguir hablando, candidatos y oyentes, en el siguiente bloque. Vamos a hablar sobre la ley amazónica, que todos tienen en su plan de trabajo, la ley amazónica. La han mencionado en muchos capítulos de la entrevista, algunas reformas. Preparen el resumen que quieren hacer con la ley amazónica. Se la elimina, se mantiene, se reforma, se incrementa, se quita. Ustedes dirán qué hacer con la ley amazónica luego de la pausa. Seguimos aquí a través de Radio Sucumbíos. Inicio de Espacio Publicitario Yo no me complico la vida. Con librería y papelería El Estudiante, lo tengo todo resuelto. Librería y papelería El Estudiante ofrece un surtido completo de suministros escolares con precios sin competencia. Material para manualidades, productos de prekinder, escuelas y colegios. Material de oficina, mochilas, textos escolares actualizados. En Nueva Loja, 12 de febrero y Avenida Quito. Teléfono 2-830-254 Chus Andrecito Y muchas marcas más. Por compras en efectivo, grandes descuentos y facilidades de pago. Tenemos convenio con BAN Ecuador para el Magisterio, Asociación de Empleados del GAT Municipal y CENEL-EPE Lago Agrio. Y por supuesto, las mejores promociones. En Chus Andrecito aceptamos todas las tarjetas de crédito. Ven a Chus Andrecito, local número 11, 12 y 13 del Centro Comercial Paseo del Lago, en la Avenida Quito y 12 de febrero. Búscanos en Facebook como Chus Andrecito. Chus Andrecito, nuestra imagen eres tú. Fin de espacio publicitario Tú tienes el poder para cambiar este país, pero sobre todo a la provincia. Infórmate, escucha las propuestas de la y los candidatos a la Asamblea. Por Sucumbíos, debate electoral dos mil veintiuno. Estimados oyentes de Radio Sucumbíos, continuamos, gracias a la sintonía en el campo, en la ciudad, en cualquier lugar de Sucumbíos, el país que nos siguen a través de la red social, a la gente que está en exteriores. Un saludo para ustedes, están siguiendo el programa, están siguiendo a sus candidatos, acompañándoles, hasta acá escuchamos las vivas, escuchamos los alientos de los candidatos en la parte externa de Radio Sucumbíos. Esperamos que se manejen en orden, en tranquilidad, guardando el distanciamiento. Recuerden que la pandemia está activa y no podemos confiarnos, no podemos abusar tampoco de la salud y luego tener dificultades. Vamos, candidatos y oyentes, a hablar sobre la ley amazónica. Es un tema que está en debate de todos los candidatos, están en su plan de trabajo, algunos temas que hacer con la ley amazónica. Escuchamos a los candidatos que en su libertad de proponer tienen algunas ideas. Vamos a ver qué pasa con los tres candidatos que acá nos escuchan y nos acompañan. Voy con el doctor Edgar Requesada en este turno de palabra. ¿Qué hacer con la ley amazónica? ¿Cuál es su propuesta, doctor? ¿Qué plantea usted en estos minutos? Primero, ser drásticos. Porque hoy en día no pasa nada. Por eso hemos dicho, vamos a reformar el artículo 41 de la ley amazónica. Sobre derechos al empleo preferente. Yo no estoy de acuerdo con el 70%, quiero pasar al 90%, porque considero que ya tenemos personal preparado, capacitado, jóvenes, adultos y todos. Yo creo que estamos preparados. Ya del 70 tenemos que pasar al 90%, pero aquí quiero aumentar un párrafo al artículo 41 que diga. Funcionario público de elección popular que incumpla, es decir, presidente Junta Parroquia, al alcalde, al prefecto, que incumpla, será causal de revocatoria de mandato. Ahí no me van a traer ningún director, ni ningún funcionario, ni ningún trabajador de otra provincia, porque ellos van a entender que serán causal de revocatoria de mandato. Siguiente línea. Queremos que diga que los funcionarios públicos que incumplan sea causal de destitución como tal. Y en las empresas privadas queremos que diga, empresas privadas que incumplan se dará por terminado los contratos con el Estado. Solo ahí van a entender que no van a poder jugar con nuestros trabajadores y nuestros empleados. Y de la misma manera, subir del 5 al 10 hasta el 15% que sean tomados en cuenta también, así como son nuestros compañeros discapacitados o personas con capacidades especiales, en el porcentaje de acuerdo a la ley, sean también considerados nuestras nacionalidades dentro del trabajo. Entonces, queremos reformar el artículo 41, queremos reformar el artículo 43, queremos reformar el artículo 42 que hace referencia a lo que he hablado. De la misma manera, el artículo 47, para que se asignen los recursos directamente a nuestras organizaciones. Eso va a permitir fortalecer y la disposición general quinta, en donde garanticemos a nuestros pequeños, medianos empresarios para que contraten a los de la provincia y a nuestros artesanos. Kevin Vera, ley amazónica. ¿Cuáles son las propuestas que tienen ustedes? ¿Cuáles son las ideas? ¿Se acuerdan quién propuso la ley amazónica y quién se opuso en primer debate para que esta pueda ser aplicada dentro de nuestro territorio? Sí, compañero. Los mismos de siempre. Los prefectos de Morona, Zamora, incluso el de Sucumbíos. Una ley que garantiza, compañeros, que los recursos de la extracción petrolera, de la electricidad y de la extracción minera se queden aquí en territorio para que dignifiquen la vida de los ciudadanos amazónicos. Que le hemos dado tanto progreso al país, pero que hemos sentido en carne propia la vulneración de derechos. Y esta ley parte, compañeros, porque por voluntad política del compañero Rafael Correa, quería incrementar los presupuestos para los gobiernos autónomos dentro de nuestro territorio, pero no se lo permitían. Ah, entonces, lo que se hace por ley, se beneficia por ley. Sí, compañeros, ustedes son testigos que lo único que queremos con esta ley es contribuir al desarrollo y a la equidad y justicia social de nuestro territorio. Por eso, proponemos, compañeros, fiscalizar fuertemente para que el Ejecutivo cree el reglamento de esta ley y que se garantice la contratación de las empresas de economía popular y solidaria, que son las que dinamizan la economía dentro de nuestro territorio. Y ahí también, compañeros, darle las competencias de la agricultura a los GATS parroquiales, que son los que más directamente trabajan con nuestros agricultores. Y beneficiar mediante proyectos a todas las comunidades indígenas y al pueblo afrodescendiente, para que mediante proyectos productivos y estratégicos puedan contribuir económicamente para el desarrollo y sostenibilidad de su integridad, de su cultura, de su familia y de su soberanía, tanto alimentaria como de su tradición social y económica. Y, compañeros, nosotros tenemos empatía con ustedes. Por eso, este 7 de febrero, vamos a vencer. Vamos que vamos. Gracias, Kevin, por su ponencia en el tema de la ley amazónica. Orlando Grefa, en el tema de la ley amazónica, ¿qué vamos a hacer con esta ley según sus análisis y criterios? Bueno, ¿por qué seguir lamentando? Los que han sido sentenciados tienen que pagar su pena. ¿Por qué tienen que estar lamentando que ese señor que ya se fue de aquí, ya no está viviendo aquí? ¿Por qué tenemos que hacer campaña a ese señor? Ya se fue. Aquí vamos a elegir a asambleístas de aquí, no a turistas, no una campaña millonaria. ¿De dónde sale esa campaña millonaria? Están llenando postes del aguagrio. Cuando nosotros hablamos del turismo, pero nosotros sí estamos haciendo una campaña decente. Cuando Orlando Grefa con su esposa, no una caravana. ¿De dónde sale tanta plata, tanta riqueza? ¿Y cómo van a justificar? Ahí va Orlando Grefa en materia de fiscalización. Y es por eso, ciudadanos de la provincia y del país, aquí necesitamos nosotros a reformar urgente para que esos recursos que maneja Secretaría Técnica de la Ley Amazónica, para que este consejo desaparezca y que esos recursos pasen a los municipios, a las juntas parroquiales y a las prefecturas, y también a las nacionalidades, a los afros, a los agricultores, a los comunicadores sociales, a los que trabajan como betunero, como guardia, también necesitan vivir decentemente. Es por eso necesitamos urgente ese reglamento. Acá no estamos hablando de banqueros, de empresarios, aquí estamos hablando de personas que vayan con conocimiento, con experiencia, para que gobiernen para todos los sectores. ¿Qué han ido a hacer los que decían que eran científicos, los expertos decían que se han ido? Para negociar lo que está viviendo. Nosotros aquí no vamos a negociar esta ley amazónica. Esos recursos tienen que estar en producción para que el agricultor tenga de dónde vivir. Si no tenemos buenos hospitales, buenos subcentros, buen sistema de agua potable, ¿qué estamos hablando? Nosotros estamos retrocediendo. Por eso hay que hacer urgente esta reforma de la ley amazónica. Muchas gracias, candidato Orlando Ogrefa. Edgar Quesada dice usted, vamos a ser más drásticos con la aplicación de la ley amazónica. Su criterio es subir el porcentaje al 90% de la mano de obra local, dejar 10% no más libre para contratar los técnicos especialistas que no hay en la zona. ¿Considera usted que le van a aceptar esto en la asamblea si hasta el 70% no querían a la fuerza esto entró porque ya iban a sacar de la ley? ¿Cómo lo harán? Es que, mire la diferencia de los asambleístas actuales, los tres, los tres asambleístas, negociando el voto en la Asamblea Nacional. Mire, hasta uno tenemos como letra de captura, otros que por ahí cobraban 30 ni sé cuántos miles de dólares por un voto. Ese no es el trabajo del asambleísta. Por eso hemos dicho, nosotros así como hoy abrimos sedes en los cantones, vamos a abrir oficinas del asambleísta en cada uno de los cantones. Porque sabemos que las cosas tampoco vienen fácilmente. Tenemos que presionar, tenemos que exigir con la finalidad que sea más rápido, porque caso contrario no vamos a esperar los cuatro años. Tenemos un plan de gobierno en donde hemos manifestado que vamos a hacerlo conjuntamente con los ciudadanos y ciudadanas. Eso va a permitir permanecer en contacto con la ciudadanía e ir impulsando cada una de nuestras propuestas. Mire, queremos reformar el artículo 29. ¿Por qué queremos reformar? Nos habla la ley amazónica de vivienda, pero no hay una vivienda que nos ha hecho un gobierno seccional. Artículo 27, de la misma manera en relación a coberturas en educación. Entonces, todo esto, mi estimado Víctor, hay que irlo a hacer desde la Asamblea. Kevin Vera, usted defiende la actoría de la ley amazónica de la bancada de la Revolución Ciudadana, mencionó al expresidente Rafael Correa. ¿Está bien la ley? ¿No hay que cambiar nada? ¿Usted no se refirió a cambios en la ley amazónica? Por supuesto que debemos cambiar, compañero. Pero nuestra prioridad en este momento es el dinamismo económico. Se pueden hacer cambios sobre la marcha y eso todo el mundo lo conoce. Por eso, compañeros, la prioridad en este momento es que aquel sector rural, aquella madre de familia, aquella persona que ha sido vulnerada a sus derechos porque ha sido despedida de los trabajos, lo que necesita es la reactivación económica. Por supuesto que legislaremos y fiscalizaremos para su bienestar, pero compañeros, las deudas no esperan, los bancos nos están asfixiando. Mientras más rápido pongamos en marcha los privilegios que esta ley nos da como ciudadanos amazónicos, más rápido podemos salir del debacle en el que nos ha sometido este desgobierno durante tres años. Y eso con la complicidad de varias bancadas que ustedes ya las conocen y les invito a que ustedes busquen, compañeros, quiénes son los que siempre han cogobernado con los gobiernos y los han traicionado. Orlando Grefa dice que hay que eliminar este consejo de planificación. Es ahí el problema entonces que los recursos se plantean, vayan directos del Ministerio de Finanzas, directos a las cuentas de los gas y las organizaciones. ¿Quién las maneja? ¿Cómo se organizan los recursos para las organizaciones? Porque, ¿hay algún técnico, hay algún ministro que se ha ido de la provincia? ¿En dónde está la basura? ¿En dónde está la contaminación? Aquí en nuestro territorio, en Sucumbíos. Es por eso he venido reclamando. La ley amazónica no es del expresidente que ya se fue, que está de prófugo. No es nosotros cuando estuvimos de prefecto planteamos. No se acuerdan, sino para pasar videos, fotografías, cuando planteamos en primer, segundo, cumbre amazónico, cuando le dijimos al presidente de la Asamblea en ese entonces, aunque algunos ministros no me saludaron, pero se dijo claramente, porque con la Amazonía no hay cómo jugar, la Amazonía es nuestra, la plata es nuestra. ¿A dónde se está yendo a pagar la deuda externa? Por eso hay que eliminar, pues, para que esos recursos pasen, para que no siga sucediendo cuando entran gobiernos, salen ministros de Napo, salen ministros de Morona-Santiago, pastaza y a nosotros dejan marginando. ¿Y en dónde están los recursos? Se quedan al día para sus intereses. Muchas gracias a los candidatos en el tema de la ley amazónica, que han expuesto ya sus ideas y pasamos al siguiente bloque. Luego de la pausa nos quedan dos bloques finales, candidatos. Hoy vamos a hablar en el siguiente bloque sobre la corrupción, que es un tema igual bastante sonado este año, con mucho más fuerza. Hay juicios de por medio, muchos presos, 60% de asambleístas investigados por actos de corrupción, unos destituidos, otros renunciaron, otros están prófugos, en fin. Realmente este año ha sido fatal para el olvido en el tema de corrupción. Y no solo este año, siempre en nuestro país ha sido envuelto en casos de corrupción, unos más que otros, pero realmente es un cáncer, y es una pandemia que no se ha podido frenar. ¿Qué va a hacer el próximo gobierno? La pregunta, la próxima asamblea. Tras la pausa, pasamos con este tema. Inicio de espacio publicitario. Se avecina una nueva jornada electoral. Y ahora la gran pregunta es... ¿Quién ganará? ¿Qué es quién ganará? ¿Cómo vamos a elegir bien? Primero hay que ir a votar, porque si no votamos, nos cerramos la boca a nosotros mismos. Ah, pues eso sí, si no, ¿cómo vivo la democracia? Hay un refrán árabe que dice, si tú me engañas una vez, la culpa la tienes tú, pero si me engañas dos veces, la culpa la tengo yo. Eso sí tiene mucha lógica, yo no quiero ser culpable. No se limiten a sufragar, sino que colaboremos en la vida política de nuestro país. Ya estuvo, entonces manos a la obra. Hay que ir a votar sabiendo lo que vamos a hacer. Eso está mejor. Escuchemos y estudiemos las propuestas de nuestros candidatos y candidatas. Y votemos responsablemente. Radio Sucumbíos. ¡Mami! ¡Qué rico huele! ¡Me muero de hambre! Roberto, Geraldín, bajen a poner la mesa, por favor. Y tú, llévale la comida a tu abuelita. ¡Claro! ¡Me voy corriendo! ¿Ya te lavaste las manos y te pusiste la mascarilla? ¿Otra vez? Sí, porque estuviste fuera en contacto con otras personas y pudiste traer el virus a la casa. Al lavarte las manos con agua y jabón, cuidas de tu salud y la de tu familia. Lava correctamente tus manos de 40 a 60 segundos para prevenir el COVID-19. Hazlo siguiendo estos pasos. Moja y enjabona tus manos. Frota las palmas de tus manos. Frota el dorso de tu mano. Frota los espacios entre tus dedos. Frota las puntas de tus dedos. Frota los pulgares. Finalmente, enjuga con abundante agua tus manos. Sécate y listo. ¡Te traje la comida, abuelita! Gracias, México. Recuerda, lava tus manos con agua y jabón. Mantén la distancia y usa mascarilla. Todos y todas nos cuidamos. Un mensaje de Adre Ecuador y USAID BHA. ¡Atención! La Alianza del Pueblo 661. ¡Legislará y fiscalizará por los intereses de las grandes mayorías del pueblo! Defenderemos la salud y la vida en el embarazo, en el parto y en el postparto con una legislación responsable. El acceso a la educación superior. El cumplimiento a la educación bilingüe con recursos, infraestructura, equipamiento y el uso de lengua materna. 661. Orlando Grefa. Asambleísta. Impulsaremos la zona especial de desarrollo económico en sucumbidos para fortalecer la agroindustria y el turismo, en donde se prioriza la exoneración de impuestos a los insumos agropecuarios y el mejoramiento del turismo. Es urgente la inmediata reforma al COIP, a fin de amparar la seguridad ciudadana y el trato digno a los conductores del país. Impulsaremos la desconcentración administrativa en salud, educación, turismo, deporte, agricultura. Y solicitaremos la creación de las direcciones provinciales para mejorar la atención a la ciudadanía. Y fiscalizaremos los actos de corrupción, venga de donde venga. Alianza del Pueblo. 661. Orlando Grefa. Asambleísta. Guillermo Lazo. Presidente. Asambleístas Provinciales. CNE 2021. Fin de espacio publicitario. El 2% no salve. Todo está duro. Técnicos de hombres. Ocho en la mañana, dos minutos. Ocho, dos minutos. Saludamos a la gente que está ya en sus oficinas de trabajo a esta hora, escuchándonos, siguiéndonos a través de Facebook, escuchando a los candidatos y candidatas, a la gente que está pendiente de este programa. Vamos a los dos últimos bloques, candidatos y oyentes, amigos de la radio. Como anticipé, el tema de la corrupción es un hecho también, es importante que ustedes lo expongan. ¿Qué va a pasar con la corrupción? ¿Van a entrar al círculo vicioso? ¿Lo de siempre que van a vender un voto por un hospital, por un puesto de trabajo, por una gobernación, por una intendencia, por una dirección? ¿Cuándo arrancamos o arrancamos con este cáncer? Orlando Grefa, ¿qué plantean el tema corrupción? Bueno, Víctor, ciudadanía de la provincia. Vamos desde aquí. Aquí hay dos alcaldes que están en campaña. ¿De dónde sale la plata? Y así van cometiendo errores. Así van gastando recursos de nosotros. Aquí están dos señores alcaldes de la provincia. Ya voy a pasar. Les dije en este medio mismo, voy a traer fotografía. Aquí están los dos señores alcaldes. La gente que escucha, ¿cuáles son? El señor Freire y el señor Londoño. Y apoyando a su candidato. ¿Para qué están apoyando? Para que vayan a tapar sus errores, lo que están cometiendo. Y es por eso he dicho, voy a fiscalizar a todas las juntas parroquiales, a todos los municipios, a todas las prefecturas, a todas las instituciones del gobierno central. Aquí no hay que tener miedo. Igual tiene que hacer por su parte la contraloría. Igual tengo que pedir para que la contraloría, con una programación que tiene que cumplir, hacer la auditoría, en 15 días que me entreguen. De igual manera, los municipios, las prefecturas, las juntas parroquiales y así tendrán que entregar. Si no, llamaré a la Asamblea Nacional para que me respondan. Y así vamos solucionando los problemas, los recursos que vayan bien invertidos en las obras. No solamente a las instituciones públicas, sino a las empresas privadas que están contaminando nuestros ríos, que están igual votando la basura, eso también. Y también en corrupción. Ciudadanía, a mí alguna vez me decía, cuando yo estudiaba en Limoncoche, decía un maestro, la corrupción no es solamente el que coge dinero, sino también el que vota a las mujeres, el que viola. A esos también vamos a ser fuertes, porque aquí es destruir a la familia, sin educación, sin salud, sin alimentación. A estos también vamos a poner mano dura desde la Asamblea Nacional. Gracias, señor candidato. Orlando Orefa, ¿qué bien ver en el tema de corrupción? ¿Cuáles son sus planteamientos? Compañeros, sin duda alguna hemos vivido momentos fuertes durante esta pandemia y ver cómo nuestras personas, adultas mayores, con enfermedades catastróficas, fallecían durante esta pandemia y encontrar el sobreprecio en bolsas de basura, en bolsas para cadáveres, medicamentos. Sobreprecios en todo lo que estaba involucrado el Estado realmente nos da un compromiso firme de como asambleístas realizar una fiscalización coherente, que vaya no solamente con las élites del Estado, sino que atienda las necesidades que la gente está padeciendo en sus casas y en los centros de atención, tanto públicos como privados. Nosotros podemos ir para Contraloría, un montón de instituciones, pero si no escuchamos a la gente que nos está diciendo que no hay medicamentos cuando la Contraloría nos presenta facturas de que sí hay, realmente no va a servir de nada. La corrupción también parte, compañeros, por el sistema educativo. Debemos formar personas que dejen la competitividad, personas que se dediquen a servir, que tengan empatía con su pueblo. Mientras estos niveles, que parezcan mínimos, no sean atendidos de la manera necesaria, compañeros, les podrán venir a prometer muchísimo. Pero nada de esto podrá ser eficaz mientras no haya una ciudadanía comprometida con el desarrollo de su país, pensando en el bienestar de la colectividad y no personalmente. ¿Qué pasa con el caso Inapeisper? ¿Qué pasa con todos los sobreprecios y con los vicepresidentes destituidos? ¿Qué pasa con los expresidentes que no son sentenciados desde hace 25 años? Ah, pero la persecución política contra la Revolución Ciudadana sí dio resultados en menos de dos años. Y la Interpol se lo sigue diciendo. Los corruptos siempre han sido ustedes. Doctor Edgar Quesada, en el tema de corrupción, usted ya ha mencionado hace momentos algunas ideas y ya planteó algunas ideas en corrupción. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué algo más hay que hacer para combatir la corrupción? Si la ley no es drástica, Víctor, si la ley no es drástica, van a seguir haciendo lo que han hecho hasta el día de hoy. Bueno, primeramente quiero solidarizarme con mis hermanos y hermanas, compañeros de la Asociación de Trabajadores Amazónicos, quienes en este momento están peleando allá en la construcción, Marta Bucarán, que tanto hablan. Ahí miren, trabajadores de otras provincias, de otros lados, nuestros jóvenes, nuestros trabajadores de acá de la provincia. Solidarizarme con Edgar Quesada, el movimiento Pachacuti, la lista 18. Vamos a ser drásticos, mi estimado Víctor. Y eso va a permitir, de una u otra manera, estar en constante diálogo con nuestras organizaciones, porque vamos a poner oficinas, no solo ahora en campaña, sino lo vamos a hacer de manera permanente durante nuestra administración. Si no reformamos el artículo 278, es como darle al ratón que esté cuidando el queso. Eso está sucediendo el día de hoy. Por eso vemos un vicepresidente preso solamente a ocho años. ¿Por qué? Cientos de millones de dólares. Y en cambio, ¿qué está sucediendo con el pueblo, con los humildes? ¿Qué está pasando con el que, por necesidad, a veces roba una bicicleta? Ocho, diez años preso. ¿Qué estamos diciendo? Primero, si es que no ponemos, no reformamos el artículo 278, en donde entiendan el que administra los recursos del Estado, que va a ir preso 30, 40 años, el máximo de la pena, y que no podrá salir de la cárcel. Si no devuelve lo robado, solo ahí entenderán de que no se puede jugar con los recursos del Estado. Caso contrario, hoy en día hasta un alcalde hubo, por allá, en donde decía, sí, 14 millones de dólares yo desvié, estoy preso y a mí mismo cumple, sale y va a disfrutar lo robado. La ley está hecha a la medida para que el político robe. Y el político da igual robar 100 mil, un millón, 5 millones o 50 millones, no le pueden sentenciar a más de ocho años, mi estimado Víctor. Reformaremos el artículo 278. El artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué? Porque algunos que han estado en el poder buscan sus testaferros, terceros, para que no los rastreen sus cuentas. El artículo 279. Vamos a ser drásticos. Gracias. En donde no solamente diga 7 a 10 años, sino 40 años, mi estimado Víctor. Gracias por su participación, por su exposición. Plantea usted endurecimiento de las penas. Orgán Orrefa, ahí se vamos con mano firme, con firmeza a fiscalizar todos los gas, desde la parroquia hasta la provincia. ¿Incluye usted su administración, que fue perfecto también, o solo los actuales? De acuerdo a la ley. Hay que actuar de acuerdo a la ley. También a los que dice que la ley permite. A los que cambian también de nombres. ¿Es justo cambiarnos los nombres y apelidos? No es justo, es burlarse. Cuando un autoridad es elegido para sus 4 años, por intereses personales, por ambiciosos, tiene que ir a participar para otra dignidad, también es corrupción. También hay que ser claro en decir, porque no se puede cometer este tipo de errores. Entonces, vamos a fiscalizar, vamos a legislar en beneficio del país. Y aquí no es que estamos nosotros para ir a negociar. Acá se han ido muchos profesionales que han hecho para ir a negociar, para sus hermanitos, para sus familiares, hasta para sus novias. Pero nosotros no vamos para esas cosas, vamos a ir a responder a la ciudadanía. Por eso se caracteriza a Mashi Orlando Grefa, el agricultor, el indígena. Gracias, candidato Orlando, por su respuesta a esa inquietud. Kevin Vera, usted dice, hay que ir por la educación, ir desde allá a combatir la corrupción. ¿Pasa por falta de educación en el país o pasa por endurecimiento de leyes, como plantea el candidato Edgar Quezada? Pasa por no creer que la persecución política es justicia. Y pasa por no creer que la política entreguista a los Estados Unidos es la que más nos beneficia. Compañeros, esto es cuestión de todos. Si endurecemos las penas, realmente quien más paga son las personas pobres. Las personas millonarias siempre han tenido sus amarres y sus acuerdos. Y esto pasa básicamente porque todo nuestro sistema de gobierno está articulado o anclado con el derecho, con las leyes, con los abogados. Y no se la construye desde la necesidad básica del pueblo. Si invirtiéramos en educación, si invirtiéramos en cultura y si dejáramos de tener bancadas en la Asamblea Nacional únicamente para cogobernar con el gobierno y no con las grandes mayorías, nos daríamos cuenta que la política pública al servicio de la ciudadanía nos da más beneficios que al servicio de los gobiernos. Doctor Edgar Quesada, ¿hay experiencias en países que usted haya tomado para plantear endurecer las penas? ¿Ha pasado en otros países algo similar que ha logrado controlar la corrupción? Mi estimado Víctor, hasta la pena de muerte en algunos países. En otros, penas hasta de 100 años. En donde solo ahí entienden de que no podemos jugar con los recursos del Estado. ¿Dónde hay pena de muerte, por ejemplo? Por ejemplo, tenemos en China, en donde usted puede mirar de que es necesario que el político corrupto debe entender que el recurso es sagrado. Entonces, ahí es donde van a comprender Estados Unidos qué ha hecho con los políticos corruptos. ¿A dónde van las penas? Hasta cadenas perpetuas. Entonces, en nuestro país es en donde solamente se burlan los políticos corruptos desde un alcalde, un prefecto, una junta parroquial que han administrado y a veces no lo hacen de manera transparente. Ah, no, no pasa nada. Inclusive ahorita ya son medio a voz populis el famoso diezmo. Un diezmo para darte un contrato. Es decir, ya es a voz populis casi. Entonces, esas cositas, mi estimado Víctor, ha hecho daño al país, ha hecho daño a la patria, ha hecho daño al Ecuador. Por eso siguen haciendo lo que siguen haciendo hasta este momento. Muchas gracias, candidato. Tras la última pausa, regresamos ya en la parte final. Vamos a preguntar a los candidatos cuál es la prioridad para fiscalizar. Ya han hablado de algunos temas acá de que van a fiscalizar algunos proyectos, algunas leyes, pero sí o sí que hay que fiscalizar llegando a la Asamblea. Preparen la mejor idea que tengan luego de la pausa. Nuestro último bloque. Luego tengo un minuto para la despedida. Así que tranquilos, vamos a darles un minuto más para la despedida. Libre que ustedes lo hagan así desde el panel. Regresamos en breve. Inicio de espacio publicitario. Obtenga su título de tercer nivel tecnológico y técnico en horarios de clases compatibles con tu horario laboral. Viernes, sábados y domingos con modalidad de clases pregrabadas en línea, exámenes y prácticas presenciales con todas las medidas de bioseguridad. Brindamos el servicio de transporte, villas de hospedaje y ludoteca. Contamos con laboratorios bien equipados. Ofertamos las carreras de técnico superior en enfermería, tecnología en procesamiento de alimentos, agroforestería y administración. Matrículas abiertas a partir del 5 de enero. Inicio de clases el 19 de febrero del 2021. Estamos ubicados en Lago Agrio, kilómetro 12 y medio, vía Aquito, Campus Experimental Doña Godina. También puedes optar por nuestra modalidad de becas. Contactos al 096 00 55 808 062 354 086. Instituto Superior Tecnológico Crecer Más. Educación que transforma. Decidir estudiar. Graduarte como la mejor egresada. Empezar a trabajar. Abrir tu propio negocio y llegar con tu producto a miles de países. Una decisión puede cambiarlo todo. Decide estudiar una de las 23 carreras a distancia de la UTPL. Inscríbete en inscripciones.utpl.edu.ec slash distancia. UTPL. Decide hacerlo. Decide ser más. Estamos ubicados en Nueva Loja, Avenida Circunvalación y Avenida del Chofer, a dos cuadras de la Plaza Cívica. Teléfono 06 2830 189 2832 930. Fin de Espacio Publicitario. Entramos a la recta final de este programa. Estimados oyentes de la radio, quienes siguen a través de la red social, hemos querido preguntarles a los candidatos también, cuáles son las prioridades en fiscalización. Ya lo han mencionado en el transcurso del programa, como ustedes han escuchado, pero sin embargo hay mucho que hacer en fiscalización. Llegando a la asamblea, sí o sí, ¿dónde hay que poner la lupa, como se dice? Compañeros, soy un joven de la provincia de Sucumbíos que nace de los procesos juveniles, y en donde me pude dar cuenta que netamente la voz de las organizaciones sociales y de los pueblos y nacionalidades realmente no es escuchada. Por eso mi fiscalización va a ir de la mano con las organizaciones, haciendo mención a la ley de participación ciudadana, la que nos da varios instrumentos de incidencia para poder estar dentro de la función ejecutiva, de la función judicial y de la función autónoma que tienen los gobiernos descentralizados de nuestras parroquias, de nuestros cantones e incluso de la prefectura. ¿Qué pasa con los presupuestos participativos? Si los jóvenes exigimos que tenemos prioridades, que tenemos necesidades, y el recurso se lo está desviando siempre para fines e intereses netamente particulares o de la autoridad que está en curso. ¿Qué pasa si las personas con discapacidad, si los adultos mayores, tienen necesidades prioritarias y la ponen en manifiesto a las autoridades de turno, pero ni el Ejecutivo, ni los GAT están haciendo caso a estos instrumentos de incidencia o a estas peticiones que la ciudadanía tiene. ¿Por qué los pueblos y nacionalidades para manifestarse culturalmente tienen que andar mendigando presupuesto a las autoridades? ¿Por qué no contamos con territorios netamente propios como comunales y seguimos teniendo territorios en comodato que le pertenezcan al municipio? Tenemos identidad, tenemos cultura, tenemos sueños, tenemos derechos, y es ahí donde vamos a actuar primero, en las funciones y niveles del Estado que están haciendo caso omiso a las peticiones y a las incidencias sociales que tenemos dentro de nuestro territorio. Por eso, compañeros, es necesario que gente joven, con convicción, con identidad y sobre todo con criterio puedan ser tus representantes. Por eso este 7 de febrero, todo uno. Vamos que vamos. Doctor Edgar Quesada, ¿hacia dónde va su primera acción fiscalizadora a llegar a ser asambleísta? Salud, primero, salud. Porque tenemos 10 mil millones de dólares de déficit presupuestario y en la salud están los millones de dólares que inclusive vemos que han hecho un botín. Vamos a fiscalizar el tema de salud con la finalidad de transparentar y mandar preso al que toque mandar preso. Vamos a fiscalizar los gobiernos seccionales. Vamos a dar seguimiento también. En la pandemia llenaron dos municipios y llenaron una junta parroquial. Llenaron el municipio de Chuchufín y no pasó nada. Llenaron el municipio de Cuyabeno y no ha pasado nada. Llenaron la junta parroquial de Pacayaco y no ha pasado nada. Vamos a la asamblea a fiscalizar a todos los gobiernos. Inclusive en el tema judicial se ha manifestado vamos a eliminar el consejo de la judicatura como tal. Vamos a evaluar jueces y fiscales. Vamos a hacerlo desde el Ejecutivo y desde el tema de la Asamblea Nacional. En el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El espíritu como tal lo han hecho. En realidad se llevan tantos millones de dólares y no ha dado el fruto que en realidad debe dar un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como tal. Hoy se ha convertido en un simple van las autoridades y hablan lo que quieren y la ciudadanía no participa como tal. Eso no es participación ciudadana. Hemos manifestado que hay que actuar con coherencia. Hay que actuar como se debe actuar mi estimado Víctor y lo vamos a hacer de manera enérgica. Vamos a hacer la fiscalización en el tema de Petro Ecuador. Tenemos problemas en las tuberías. Hay denuncias que nos han llegado en donde nos han manifestado que nos están poniendo tubería china que no sirve para nada y en cambio se está explotando de manera inmediata y la tubería de 10, 15, 20 años está soportando las inclemencias del tiempo y la calidad. Hay que ir a fiscalizar esas adquisiciones como tales y de la misma manera hemos manifestado que vamos a fiscalizar el resto de instituciones del Estado. Muchas gracias candidato Javier Guzada. Cerramos en este bloque en este tema con el candidato Orlando Grefas. ¿A dónde va su acción fiscalizadora? Huauquicuna, Panicuna, Cancuna y Achangichi, Cainiocanchi, Culkicunata, Manali, Llancanoushka, Chaimanda, Cancuna, Huauqui, Orlando Gref, Faringarán, Cancuna, Mashi, Orlando Gref, Manacaíbe, Cainiocanchi, Cainiocanchi, Partido, Movimiento, Cainiocanchi, Cainiocanchi, Runaponata, Cancuna, Raico, Cancuna, Manda, Cointi, Eringawa, Cancuna, Mandar, Mairingawa, Cancuna, Manda, Macan, Eringawa, Cancuna, Leyes, De Comunas, Cancuna, Educación, Bilingua, Cancuna, Saludote, Indígena, Cainiocanchi, Iguena, Macanungaringaran, Compañeros y compañeras, igual debo decir a la ciudadanía en algún medio, en Radio Cuyabeno, cuando estuvieron los dos panelistas, los dos candidatos y el comunicador, querían coartar la libre expresión en mi idioma propia, no querían que yo hable, decía que era de los blancos, y cómo van a defender en beneficio de los agricultores de las nacionalidades indígenas, cómo van a ayudar a la gente, es por eso nosotros tenemos que ir a fiscalizar a ese consejo que hoy está asumiendo, no sé de dónde, de qué provincia, de Pastaza o de Napo, de la ley amazónica, en dónde están esos recursos. Igual a todos los municipios, prefecturas he dicho, hay que hacer como asambleístas, hay que hacer igual, tiene que, un asambleísta sí tiene derecho de pedir a la Contraloría para que, de acuerdo a la ley, que entreguen la documentación, igual tienen que responder los fiscales, los jueces, por qué cuando detienen a un delincuente, y por qué el día de mañana tiene que, y cuando algún candidato ha estado armado y dan libre, en dónde está, pues cuando han querido hablar de ética y de moral. Muchas gracias, candidatos, por contestar, por referirse a los temas que hemos planteado en este panel, que consideramos, un poco que la ciudadanía nos ha pedido que planteemos a los candidatos, sé que su plan de trabajo es muy amplio, que tienen más temas que socializar, pero el tiempo probablemente ya no nos alcanza, hemos dado dos horas, un tiempo prudencial para que ustedes puedan conversar con la audiencia y exponer sus ideas y sus planes de trabajo. Voy al cierre, un minuto libre para cada candidato, para que ustedes utilicen la forma libre que considere, profundizar en una idea, despedirse, pedir el voto, ustedes serán los que utilizan este minuto que tienen para el cierre final. Doctor Edgar Gensada, le agradezco por su participación en este programa, y hacemos un solo minuto que le queda para la despedida final. Agradecer infinitamente a todos los ciudadanos, en esta caminata por la vida, hemos renunciado al presupuesto del CNE, estamos caminando, quemando sueles, eso marca la diferencia, gracias por abrirnos las puertas en sus hogares, en sus barrios, acabamos de llegar en esta madrugada del Cantón Sucumbíos, Dios les pague por esa gran acogida, de la misma manera hemos manifestado, nos rebajaremos el sueldo a la mitad, porque no puede ser justo que un asambleísta gane 6 mil dólares y el pueblo no tenga ni trabajo, gane 400 dólares. Por eso queremos ir a la asamblea, mis estimados conciudadanos, por eso les invitamos, para que este 7 de febrero, busquemos el arco iris, busquemos las 18, votemos en plancha, votemos por Yacu Pérez a la presidencia de la república, votemos por Edgar Quesada, por Paulina Quito y por Francisco Noteno, candidatos a la asamblea. Edgar Quesada de la Guaglio, Paulina Quito de Chuchufindi, compañero Francisco Noteno, un compañero quichua del Cantón Putumayo. Ese es el equipo de trabajo por el que te pedimos el apoyo este 7 de febrero, en las urnas, mis estimados conciudadanos y conciudadanas. Muchas gracias al doctor Edgar Quesada en su despedida, Orlando Grefa en la parte final. Vota 661 a la presidencia de don Guillermo Lazo y a la asamblea nacional del maestro Orlando Grefa. Vamos a trabajar en beneficio de los trabajadores, de los empleados, vamos a trabajar para los choferes, para las nacionalidades indígenas, para los comerciantes, para los comunicadores sociales que han sido afectados. Vamos a hacer un trabajo de minga, porque con Guillermo Lazo vamos a trabajar lo que él tiene que hacer como presidente. Y cuando yo hablo de co-gobernar desde el presidente, desde el legislativo, desde las organizaciones sociales, vamos a hacer un trabajo para el pueblo ecuatoriano. Por eso esta alianza, no vamos a elegir a las personas. Otros dicen que han renunciado lo que asigna el Consejo Nacional Electoral, pero la campaña millonaria, lo que están llenando de colores, de banderas, ensuciando nuestra ciudad, nuestra capital de la provincia. Por eso 661. Muchas gracias al candidato Orlando Grefa. Cerramos con Kevin Vera en el minuto final. Me gusta la gente sentipensante, que no separa la razón del corazón, que siente y piensa a la vez, sin divorciar la cabeza del cuerpo, ni la emoción de la razón. Muchas gracias a este prestigioso medio de comunicación, a mis compañeros panelistas, doctor Edgar Quesada y licenciado Machi Orlando Grefa. Compañeros, Kevin Vera, parte del equipo a la Asamblea Nacional por Centro Democrático, listas 1-5. Compañeros, un equipo comprometido, COMS Córdoba, Adriana Perengüez y Kevin Vera. Jóvenes, que hemos incidido dentro de la participación social de nuestra provincia y hemos elevado nuestra voz en las instancias necesarias para que nuestros derechos se respeten. Hijos de productores, hijos de personas que le han dado respuestas a esta provincia, pero que también hemos sentido en carne propia la vulneración de los derechos. Con esa indignación de este desgobierno y esa voluntad política, este 7 de febrero vota 1-5. Vamos que vamos, compañeros, venceremos. Quiero agradecer a ustedes, señores candidatos, por su participación aquí en este programa, por asistir a la convocatoria de Hecho Radio de Sucumbíos. Es abierta para todos los candidatos que hemos cruzado las invitaciones. Quienes no vienen, pues ya son sus propias decisiones. Lamentamos que no asistan al debate, porque es importante debatir las propuestas, que la gente escuche, conozca a los candidatos y sobre ello tome decisiones. Gracias por la altura con la que han participado en el programa, por los tiempos que han manejado. Eso demuestra que ya van sintetizando sus propuestas y porque en los programas radiales televisivos se manejan estos formatos. A ustedes, amigos oyentes, por escucharnos. En ustedes está la decisión. Mañana cerramos con el siguiente bloque de candidatos y último de la semana. Y ya quedan pocos días para que usted decida a quién apoyar. Vamos a elegir tres asambleístas de Sucumbíos, asambleístas nacionales, parlamentarios andinos, presidente y vicepresidente de la República. En usted está la decisión el 7 de febrero. Gracias por escucharnos. Tras la pausa, seguimos con la programación aquí en Radio Sucumbíos. Tú tienes el poder para cambiar este país, pero sobre todo a la provincia. Infórmate. Escucha las propuestas de la y los candidatos a la asamblea. Por Sucumbíos. Debate Electoral 2021.